Fairy Tales Passive Invincibility capítulo 301. Yo, Gray bajó la cabeza y se veía enredado. Después de dudar durante varios segundos, levantó la cabeza resueltamente y dijo, yo, yo quiero quedarme aquí. Los errores aquí fueron causados por mí al principio y deben ser hecho por mí. El final. La mirada de Gray gradualmente se volvió firme, incluso cuando se enfrentaba a Ur, podía mirar directamente y dijo, si realmente quieres llevarme de regreso, entonces solo puedes llevarte mi cadáver. Gray miró a Ur sin miedo. La mirada de Ur permaneció firme, pero sus párpados se estrecharon ligeramente. Lucky y Joby, que estaban entre los dos, se estremecieron abruptamente en este momento. Mingwer y Gray no hicieron ningún movimiento importante, pero por alguna razón, Lucky y Joby sintieron que la temperatura circundante cayó repentinamente varios grados. No sé cuánto tiempo ha pasado. Ur finalmente habló lentamente. ¿Puedo entender que me estás amenazando? Si quieres, lo que quieras. Se acabaron las palabras. Los dos volvieron a guardar silencio. Los párpados de Ur estaban caídos, como si estuviera pensando. Después de un rato, de repente sonrió y dijo, oh es interesante. Parece que has tomado una decisión. Entonces no puedo seguir disuadiéndote, pero hay algo que necesito recordarte, cualquier lugar tiene sus reglas absolutamente inviolables, y si asumes la misión de nivel S en privado esta vez, dependiendo de las circunstancias, todos serán expulsados de Fire y Tile, así que, Gray, tú, hazlo tú mismo. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Esta declaración salió a la luz. No solo Gray, sino que incluso los rostros de Joby y Lucky a su lado cambiaron instantáneamente. Los rostros de varias personas entraron en pánico en un instante, y sus ojos revelaron miradas increíbles. ¿De ninguna manera? Me acabo de unir al gremio. ¿Cómo puede ser esto? Naz, te despiertas pronto, estamos a punto de ser expulsados del gremio. Las palabras de Ur asustaron directamente a toda la gente, especialmente a la gatita Joby, que estaba tan asustada que estalló en lágrimas. Se apresuró a volar al lado de Naz y estiró su pequeña garra para sacudir el cuerpo de Naz. Desafortunadamente, Naz no reaccionó en absoluto. Sus ojos todavía se movían. Obviamente. Ni Gray, Joby ni Lucky habían pensado que sus acciones traerían consecuencias tan graves. En cuanto a Naz, esto nunca consideró las consecuencias. Gray guardó silencio. Werr no continuó diciendo nada cuando vio esto, pero esperó en silencio su respuesta. El residente de Fairy Tail World ha crecido a la edad de 15 años. Gray cumple 17 este año. Como adulto, ya tiene derecho a elegir su propio camino. Por supuesto, él soportará las consecuencias de esto. En este sentido, otras personas solo tienen derecho a hacer sugerencias, pero no a elegir. El corazón de Gray está muy enredado y sus ojos parpadean. Ahora se enfrenta a una de las preguntas de opción múltiple más difíciles de su vida. Uno de ellos atraviesa la primera mitad de su vida y el otro atraviesa la segunda mitad de su vida. Dos caminos. No importa cuál elijas, el resultado final es impredecible. Hola chicos, ¿han terminado de hablar sobre las tonterías? Cuando Gray se quedó en silencio, de repente una voz vino desde el frente. Si quieren salvar la basura, será mejor que vayan un poco más lejos ahora, o esperen yo. Si te arrepientes, no tienes ninguna posibilidad. Leo miró a varias personas con indiferencia y dijo. Diferentes tipos de magia tienen diferentes efectos en la personalidad de las personas. Por ejemplo, las personas que practican magia de hielo suelen ser muy frías. Es solo que la dirección fría de todos es diferente. El carácter de Gray es como la nieve que cae a principios del invierno. Parece frío, pero en realidad no hace frío cuando nieva. A diferencia de, el carácter actual de Leo es similar al entorno de los glaciares polares, no solo frío, sino también muy duro y cruel. Al escuchar la voz de Leo, Ur recordó de repente que había una persona así a su lado, por lo que tuvo que hablar. Lo siento, casi me olvido de ti. Ahora tenemos cosas importantes de las que hablar, así que deberías esperar a continuación. Para mí. En un tiempo, pronto se llegará a una conclusión. Después de eso, Ur extendió directamente una mano, y el vasto poder mágico en su cuerpo se combinó con el factor mágico en el vacío, y rápidamente construyó cuatro enormes círculos mágicos de color amarillo oscuro alrededor de los pies de Leo, y el violento poder mágico permaneció en el círculo mágico. Flotando en el aire. El tono de Ur no es indiferente, pero hay una sensación de muela en el pozo antiguo, como si no se hubiera puesto a Leo en los ojos en absoluto. Obviamente, este tono hizo que Leo se enojara aún más. Después de todo, para un mago que busca poder, este tono de voz equivale a un insulto. Los ojos de Leo se tornaron sombríos por un instante, pero antes de enojarse, el terreno circundante apareció de repente. La fluctuación del poder mágico cambió de repente. Su rostro. Boom. 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 Cuatro garras demoníacas como Optimus Prime se elevaron al cielo al mismo tiempo. Sobre la roca casi negra, fluye lava roja ardiente, y cada una exuda un poderoso poder destructivo y una solidez indestructible. Parece que Ur no ha ganado mucho del mundo de debildad y www.milnovel.com pero de hecho, ha experimentado diferentes mundos y experimentado las diferentes reglas de funcionamiento de cada mundo. Este es un tipo de magia para el mago en sí. El mayor regalo. Además, antes de entrar al otro mundo, Ur usó el plomo del alma para cosechar una ola de almas en el continente, lo que aumentó mucho su poder espiritual. Hoy en día, aunque Ur parece no haber crecido mucho en fuerza en la superficie, de hecho su efectividad en el combate está lejos de ser tan simple como parece en la superficie. ¡Bum! Igualmente a mostrar su poder. En el pasado, la garra de lava se basaba principalmente en el poder de la garra de lava, pero ahora, el poder del atributo de la llama solo entonces realmente comenzó a fusionarse con la garra de lava. Leo estaba aterrorizado por esta bocetada. Pero antes de que Leo pudiera aliviar un poco los latidos de su corazón, una enorme sombra apareció repentinamente en el cielo sobre Leo. Una presión asombrosa vino desde la parte superior de su cabeza, Leo no tuvo tiempo de pensar en ello, y su dedo apresuradamente apuntó hacia arriba. Dar forma a la magia al mono de hielo. Fairy Tales Passive Invincibility Capítulo 302. Haga clic en el enorme simio de hielo, de casi 10 metros de altura, se reunió rápidamente detrás de Leo. El simio de hielo cruzó los brazos sobre su cabeza, dando a la gente una sensación indestructible. Al confiar en este truco, Leo había recibido directamente al más fuerte de Grey. Uno de los ataques se mueve. Sin embargo, frente al mono de hielo que podría salir ileso de la cara del mazo de hielo con forma de roca de Grey, en este momento, solo tocó las garras de lava de ure e inmediatamente se derrumbó. Los brazos del mono de hielo tan pronto como yo encontró las garras gigantes de lava de ure, el hielo en él rápidamente hizo un sonido de chisporroteo, convirtiéndose en una niebla blanca, y las grietas continuaron apareciendo en el resto del lugar. Si era como una telaraña, rápidamente se extendió al hielo de hielo. Todo el cuerpo del mono. Clic. Persistió por un segundo. El mono de hielo finalmente colapsó por completo, y Leo se convirtió en un mono debajo de la montaña de los cinco dedos en un instante, y fue golpeado directamente bajo tierra por la garra de lava gigante. Boom. 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 Hubo tres rugidos seguidos. Las otras tres garras de lava gigantes cayeron al mismo tiempo, formando rápidamente un círculo circundante alrededor de Leo, encerrando a toda la persona de Leo, no hay camino al cielo, no hay manera de entrar a la tierra. El estilo de lucha de Ur es diferente al de la mayoría de las personas en Fairy Tail. A muchas personas en Fairy Tail les gusta ser golpeadas primero y luego luchar, independientemente de si su fuerza está en un estado aplastante o no. Esto es particularmente evidente en el cuerpo de Naz. Pero Ur, por lo demás, siempre le gusta tomar decisiones rápidas. Como una persona normal, Ur nunca ha tenido el tipo de problema de palizas. No sé, tal vez creo que tiene pasatiempos inexplicables. Solo dos strikers. Leo, que acababa de derribar a Gray, fue derribado por Ur y atado en una prisión de lava. Los ojos de Luki casi cayeron al suelo, sorprendida por este tipo de poder de lucha. Está bien, qué asombroso. Tartamudeó Luki. Por supuesto que es asombroso. Ur es el segundo mago en nuestro gremio que tiene la habilidad de completar la misión de diez años. Incluso Elisa y Mira no son oponentes de Ur. Abby se quedó al lado de Luki. Explicó. ¿Qué? ¿Ni siquiera Elisa y Mira son rivales? Los ojos de Luki se abrieron por un instante, y vio los ojos de Ur instantáneamente como si hubiera visto un fantasma. ¿Sigue siendo un humano? ¿Eh? Aunque la última voz murmurada de Luki fue muy baja, Ur la escuchó, y Ur la miró con sospecha. Hola lo siento, miau 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 miau. Con solo una mirada, Luki saltó instantáneamente asustada, su cabello se puso al revés y nadie pudo decir nada. Ur. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Soy tan aterrador? Aunque Ur sabía que Luki, la vaca grande, tenía poco coraje cuando leyó el trabajo original en la vida anterior, solo se conocieron por primera vez, así que no hay necesidad de estar tan asustado. De hecho, Ur no sabía que, aunque él y Luki solo se conocieron una vez, en el corazón de Luki, el estado de Ur ha aumentado rápidamente de un miembro moderado del gremio a un demonio supremo. Aunque Luki no conocía a Ur, conocía a Elisa y Mira. Ya fuera Elisa o Mira, su fuerza fue una vez la más dura que Luki había visto. Y ahora hay una persona que es más fuerte que estos dos. ¿Qué no es este el diablo supremo? En este momento, una figura cayó repentinamente del cielo. Es Elisa. Los tres subordinados del Emperador Cero eran un poco raros, pero para Elsa, en el mejor de los casos, era un pequeño problema. Después de gastar un poco de esfuerzo, los tres se resolvieron fácilmente. Después de que llegó Elisa, se sorprendió al ver a Ur, y no esperaba que Ur apareciera aquí. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ur? ¿Salió bien la tarea? Ok. Está bien. Los dos charlaron por un rato, Elsa volvió su mirada hacia las pocas personas frente a ella, su mirada también cambió instantáneamente de calma a tristeza. ¿Dónde está Naz? Después de echar unas cuantas miradas frente a ella, Elisa no encontró a Naz, y dijo con un rostro tranquilo. ¡Haya aquí! Al ver la expresión de Elisa, el pelaje de Joby se asustó, y cayó al suelo sin dudarlo, y vendió a Naz, cuyos ojos se volvieron. Obviamente. En comparación con Ur, el miedo de la gente del gremio a Elisa está más profundamente arraigado en el corazón de la gente. Elisa. Al ver a Naz que cayó al suelo en coma, Elisa no pudo evitar quedarse atónita. Había imaginado muchas cosas que decir después de ver a Naz, pero nunca pensó que después de ver a Naz, resultaría ser una situación así. Esto es un poco embarazoso. Aunque no vio lo que sucedió, Elisa también pudo adivinar un poco del proceso, de todos modos, el 80% y Ur deberían ser inseparables. Naz estaba en este estado y Elisa tuvo que ignorarlo temporalmente. Sus ojos se volvieron hacia las dos personas que quedaban frente a él y el gato, con una expresión majestuosa. ¿Conoces las consecuencias de tus acciones? Lo sé, Ur ya nos lo ha dicho, respondió Lucky. Elisa. Miró a Ur durante un rato, y Ur regresó con una leve sonrisa. De repente, Elisa se sintió un poco sofocada en el pecho. Incómodo. Estas palabras las debería decir yo. Y justo cuando Elisa sintió que había perdido algo en su corazón www.mglobel.com de repente, Gray, que había estado inclinando la cabeza de principio a fin, de repente levantó la cabeza para mirar a Ur, con los ojos firmes. Al ver esto, Elisa habló apresuradamente. ¿Por qué, has tomado una decisión? Ur habló primero. Elisa. Bueno, quiero quedarme, dijo Gray con una mirada firme. De verdad. Entonces deberías resolver el problema que dejaste atrás. Ur asintió con calma, y luego sus dedos se movieron ligeramente hacia adelante, un pequeño círculo mágico apareció en las yemas de los dedos, el patrón girando, el frente de la prisión de lava reveló silenciosamente un espacio. Gracias. Gray le dio las gracias a Ur, luego se giró resueltamente y caminó hacia el hueco. Gray, espera. Al ver el comportamiento de Gray, Elisa se sorprendió y rápidamente quiso detenerlo, pero en este momento, vio un brazo bloqueándola de repente. La mirada de Ur miró la espalda de Gray desapareciendo en la prisión de lava, y la comisura de su boca de repente evocó un leve arco, sonrió y dijo, déjalo ir. Muévete con firmeza por el camino en el que cree, este es el propósito de nuestro gremio, ¿no? Fairy Tales Passive Invincibility Capítulo 303 Auge. En el bosque en el centro de la isla Garna, una nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo. En el cielo lleno de bruma, las dos siluetas se cruzaron rápidamente, y cada vez que chocaban, provocaban que la magia circundante hiciera olas y estallara en temblores que perforaban los oídos. Oscuro y violento. Milá, poseída por el alma de Satanás, cruzó las manos y de repente estalló una onda de choque oscura con un diámetro de más de un metro. Al ver esto, el viejito en el lado opuesto inclinó apresuradamente la cabeza para medir de lado. Burla boom. La oscura onda de choque recorrió todo el bosque y estalló sobre el mar. De repente, se desató una agitación impactante en el mar. Las interminables olas se extendieron a los alrededores una tras otra, golpeando el arrecife, salpicando grandes olas blancas. Allá que haces con tanta fiereza, si una mujer es demasiado feroz, nadie lo quiere. El viejecito miró de reojo hacia las huellas formadas por el ataque de la onda de choque detrás de ella, con un tono muy frívolo. Después de las palabras, agitó la bola de cristal en su mano, y la luz del círculo mágico brillando en el cristal. Bola, el siguiente segundo, bajó la mirada de mira, el bosque que acababa de ser atacado y penetrado por él de repente, comenzó a restaurar a su estado original visible a simple vista. Sólo unos segundos. El bosque ha recuperado su aspecto original y todavía está retrocediendo. Una gran cantidad de árboles comenzó a revertir el crecimiento. Desde el principio, los árboles imponentes se convirtieron gradualmente en pequeños retoños, y luego se volvieron a convertir en semillas, y luego lentamente crecieron hasta convertirse en árboles imponentes. Mira miró la escena frente a ella como si estuviera viendo una película que fue adelantada rápidamente por un número desconocido de veces. Grandes árboles, matorrales, rocas, todo estaba experimentando cambios drásticos. Al poco tiempo, Mira se dio cuenta de que ella si ya no reconozco el bosque frente a mí en absoluto. Frotar. De repente, un árbol gigante se levantó de los pies de Mila, creció extremadamente rápido, casi como un taladro, con una carrera feroz, Mila se apresuró a saltar a un lado, pero no había esperado a que sus pies aterrizaran. Y otro árbol imponente. Emergió del suelo bajo sus pies. Mira no dudó en extender las alas del demonio y evadir en el aire. Esquivado varias veces seguidas. Finalmente, el altísimo árbol gigante que creció en el suelo de nuevo no la estaba buscando, pero al mismo tiempo, Mira también descubrió que su visión se había oscurecido por completo, y los árboles densamente poblados la separaban severamente de ella. Del viejito. Al ver esto, el rostro de Mira cambió de repente. Como si pensara en algo, Mila de repente hizo un gesto con la mano e interrumpió los árboles frente a ella, pero lo que la saludó ya era un espacio vacío, donde había una figura de viejecito. Maldita sea. El rostro de Mila no era muy bueno, y durante tantos años, nunca se había enfrentado a una batalla tan sufocada como hoy. Obviamente siento que la oponente no es muy fuerte, pero no puedo ayudarla. Después de toda la batalla, Mila incluso sintió que el oponente estaba jugando con ella intencionalmente, como un gato jugando con un ratón, y simplemente lo abandonó después de jugar, sin siquiera tener ningún interés en comérselo. Maldita sea, no me dejes verte de nuevo. El estado de aceptación del alma de Satanás se levantó y Mira volvió a su apariencia original. El rostro de Mila estaba un poco oscuro, y ahora estaba realmente avergonzada. Aunque la batalla no la traumatizó seriamente, sí causó mucho daño a su ropa, y su cara y extremidades estaban todas o hay más o menos rastros de peleas, y parece realmente aterrador. Saber, la Mila actual no es la dama del libro original. La Mila actual es una chica completamente violenta que ha sufrido una pérdida tan grande esta vez. Si no encuentra su lugar, ¿dónde se pondrá su cara? Después de aplastar los árboles frente a él, Mira avanzó hacia el bosque donde ya no podía encontrar la dirección. Un punto después de caminar durante unos 10 minutos, Mira finalmente salió del bosque. Miró a su alrededor unas cuantas veces. Después de determinar rápidamente la dirección, Mira corrió directamente hacia las ruinas del templo en el centro de la isla. Y justo cuando Mira avanzaba hacia las ruinas del templo, la batalla en las ruinas del templo también estaba llegando a su fin. Ur creó un campo de batalla perfecto para Gray y Leo, en la prisión de Lava. Este par de ex hermanos está en el enfrentamiento final. Lucky y Joby estaban nerviosos cuando vieron la batalla. Miraron el campo de batalla de principio a fin, por temor a que Gray fuera derrotado. Incluso Elisa no fue la excepción. Aunque su expresión no había cambiado mucho, pero de los cinco dedos ella apretó la empuñadura de la espada, pudo ver que ella también estaba en un estado de preocupación. La boca está erguida. Ur sintió que lo que esta frase estaba describiendo era Elisa en este momento. Si alguien no está preocupado por esta batalla en este momento, me temo que es Ur. Después de todo, el campo de batalla de Lava Prison fue creado por Ur, es decir, donde está su territorio, en su territorio, no le corresponde a él decidir quién gana y quién pierde. Retumbar. Justo cuando la batalla entre Gray y Leo estaba en un momento crítico, un violento temblor vino repentinamente de debajo del suelo, como un terremoto, y de repente los rostros de Lucky, Joby, Elsa y Gray que estaban en la batalla cambiaron. ¿O qué está pasando? ¿Es un terremoto? ¿Algo anda mal, todos, tengan cuidado? Justo cuando apareció este temblor, el corazón de Elisa saltó abruptamente, y una premonición extremadamente siniestra emergió repentinamente desde el fondo de su corazón, lo que hizo que se lo recordara de inmediato. Ja ja ja, Zalut ha tenido éxito, Daliola está a punto de resucitar, www.milnovel.com no puedes detenerlo ja ja ja. Al contrario de la reacción de todos, Leo solo se congeló por un momento en el momento en que apareció este temblor, pero pronto, comenzó a reír salvajemente, con los ojos llenos de locura. Y parecía ser en respuesta a las palabras de Leo. Justo cuando la voz de Leo cayó, todos escucharon un gran rugido. El suelo de todo el sitio del templo se derrumbó y un enorme agujero apareció de repente frente a todos. Y directamente debajo del bache, resultó ser el lugar donde se selló Daliola. La luz de la luna púrpura se condensó en un instante, todo brillando sobre el bloque de hielo que selló Daliola. Repentinamente. Estos bloques de hielo son como la nieve a principios de la primavera y, bajo el brillo del sol, comienzan a convertirse en charcos de agua a una velocidad visible a simple vista. Ulugrai vio esta escena, sus pupilas se encogieron repentinamente, y gritó frenéticamente. Elisa, Ur, ve y detén a ese tipo, absolutamente no puedo permitir que Daliola sea liberada del sello. Fairy Tales Passive Invincibility capítulo 304. Inesperadamente, ¿ese hombre también vendría? En algún lugar de la esquina subterránea del sitio del templo, el anciano llamado Zarud por Leo acababa de completar la ceremonia del altar de la gota de la luna, e inmediatamente se entregó cuidadosamente escondido. Pero está bien, usar la sangre del dragón Slayer para anunciar el regreso del demonio del desastre Daliola parece ser una buena elección, murmuró el viejito, y la comisura de su boca se conjuró lentamente. Un toque extraño sonríe. Como uno de los participantes en la evaluación de los diez guías mágicas sagradas, se puede decir que el anciano vio con sus propios ojos como Ur llevó a Celca a la posición de las diez guías mágicas sagradas paso a paso. Paso. Por lo tanto, ya sea frente a Fairey Tailnaz, Grayo Elisa y Mira, puede mantener una postura relajada. Pero frente a Ur, no pudo hacerlo. Este es un oponente de nivel completamente diferente. El viejecito no tiene ninguna duda de que si se atrevía a saltar frente a Ur ahora, definitivamente sería asesinada a golpes, del tipo que nadie puede salvar. No es solo una cuestión de fuerza. Desde la última vez que los diez guías mágicas sagradas fallaron en la competencia por la evaluación, el anciano y la persona que estaba encima de ella habían estudiado cuidadosamente el carácter de Ur, y el resultado final fue. Este es un verdadero hombre lobo. Un poco más que gente despiadada. No solo estudiaron a Ur, sino también a otras personas en Fairey Tail, incluidos Naz, Elsa, Mira, Ragusas, etc. Pero finalmente llegaron a una conclusión. Sin embargo, Ur es un tipo de chico completamente diferente al resto del gremio. Por lo tanto, como último recurso, el viejecito definitivamente no quiere enfrentarse a Ur. Crack. Tan pronto como las palabras de Gray fueron gritadas, Elisa ya se había apresurado a salir. Aunque todavía no sabe exactamente que existe Dalio, años de instintos de batalla le han dicho lo aterrador que es este demonio congelado. Pero es una lástima que, después de todo, la acción de Elisa esté un paso más tarde. Acompañado de un ligero sonido nítido. Los cúbitos de hielo alrededor de Dalioola se rompieron repentinamente y no hubo tiempo de reacción en absoluto. Un montón de escoria de hielo se abrió de golpe, seguido de un rugido estremecedor. Rugido. El rugido aterrador formó una onda sonora, y las olas se extendieron, y el suelo comenzó a temblar, bajo este rugido, algunas paredes que ya habían aparecido de caer aparecieron directamente grietas, y luego se estrellaron. Los párpados de Ur se movieron levemente. No sé por qué, justo cuando escuchó el rugido de Dalioola, una especie de ansiedad inexplicable apareció de repente en su corazón. Ur inconscientemente miró al subterráneo Dalioola. En el momento en que Dalioola rompió el sello, todos los movimientos de todos los presentes se tensaron en un instante, ya fuera Gray, Leo o la delantera Elsa, incluso el arroz que acababa de llegar. Todas estas personas están oprimidas por el poder de Dalioola, enfrentando a esta aterradora criatura que es mucho más fuerte que ellos por varias veces, no pueden mantener un corazón pacífico en absoluto. Es por eso. Entre todas las personas en la escena, nadie encontró que el Dalioola en este momento haya perdido su aliento de vida. La razón por la que todavía está activo ahora es completamente dejado por el cuerpo antes de ser congelado por absolute frozen. Reacción instintiva. Algo está mal, algo muy mal. Obviamente, la situación actual no es muy diferente a la del libro original, pero por alguna razón, Ur descubre que su ansiedad interior está empeorando y, al mismo tiempo, sus párpados le palpitan cada vez más. Dalioola obviamente está muerto, ¿qué más me hará sentir incómodo aquí? Ur frunció el ceño, una mano acariciando silenciosamente el mango de la Dark Dragon Blade, su expresión gradualmente sería, sus ojos miraban alrededor con alerta y algunas dudas. Realmente no podía entender qué estaba pasando aquí, que lo haría sentir de esta manera. Incluso si Dalioola realmente resucitara, Ur no pensó que eso le causaría tanta presión. Ah Dalio, finalmente ha resucitado. Mientras te derrote, realmente puedo superar a Ulu. Mientras Ur pensaba en secreto en la fuente de la ansiedad, de repente, una risa frenética sonó de repente desde la prisión de lava en el frente. Leo, que había sido magullado y magullado en la batalla con Gray, vio a Dalioola después de que resucitó. De repente, toda su persona se emocionó, su expresión era de locura, sus ojos estaban emocionados y todo su cuerpo temblaba. Sin embargo, Leo acababa de terminar de hablar. En el segundo siguiente, todos sólo escucharon un crujido, y el brazo de Dalioola se rompió repentinamente hombro con hombro, y no había sangre saliendo de la herida, como si un cubito de hielo se rompió. La risa de Leo se detuvo abruptamente. Gray también estaba atónito. Después de que el brazo se rompió, el aura de Dalioola también comenzó a declinar rápidamente. En sólo unos segundos, pasó de ser un demonio del desastre sin igual a una masa de cadáveres fríos y sin vida. ¿Cómo, pudo suceder esto? Leo miró el cadáver de Dalioola y se quedó atónito por un instante. Sus ojos estaban apagados por un instante, y toda la persona parecía haber perdido todo su poder. Arrodillándose suavemente sobre el suelo. Esto es imposible. ¿Cómo pudo morir Dalioola? Esto es imposible, imposible. La muerte de Dalioola fue un rayo de la nada para Leo. A diferencia de... Aparte de estar aturdido al principio, Gray se acercó rápidamente. Eso es, así es. Ul, debería haber pensado que nada en este mundo puede resistir la erosión del tiempo, incluso el demonio del desastre que ha estado congelado en el hielo durante tantos años. Ya ha perdido su vitalidad. Gray seguía murmurando en su boca, murmurando para sí mismo con la cabeza gacha, y una gota de lágrimas no podía dejar de gotear por sus mejillas hasta el suelo. Aunque Dalioola es solo un demonio, tiene un significado extraordinario tanto para Gray como para Leo. Pero ahora, de repente me enteré de que Dalio, que había estado persiguiendo durante más de 10 años, estaba muerto. www.milnovel.com para ambos, fue suficiente para ellos, causó un gran impacto en su interior. Dalioola está muerto. Gray y Leo ya no pelean con los hermanos. Los dos son como dos tontos. Uno está arrodillado. Uno se puso de pie. Uno lo miró sin comprender. Se cruzó un arroyo lloroso. Rugido. En ese momento, todos sintieron que la luz de la luna sobre sus cabezas se atenuó repentinamente y, luego, un rugido familiar y desconocido volvió a resonar en el cielo. Fairy Tales Passive Invincibility Capítulo 305 Grieta. Un leve ruido vino de la parte superior de la cabeza de todos, y la tez de todos cambió levemente. Siguieron las voces. Al momento siguiente, Elisa y otros descubrieron que el cielo estaba agrietado. Bajo la luz de la luna púrpura. El vacío era como un esperma roto, con innumerables patrones fragmentados densamente cubiertos, al principio era sólo un área pequeña, pero pronto, todo el cielo se cubrió con grietas en forma de telaraña mientras todos lo miraban. Auge. Cuando la grieta en el cielo alcanzó un límite, todo el vacío se hizo añicos de repente. Innumerables fragmentos son como piezas de cristales de color púrpura, brillando con una luz brillante bajo la brillante luz de la luna. Hey la luna, la luna está realmente rota. Al ver el cambio anormal en el cielo, Luqui de repente gritó, pero pronto reaccionó. No, no, la luna todavía está ahí, pero, el color parece haber cambiado. Mirando la luna de púrpura aplateada en el cielo, y la luna parecía estar más lejos, varios signos de interrogación aparecieron de repente en la mente de Luqui. Sí, efectivamente. Mirando los cambios anormales en el cielo, Elisa explicó con una cara tranquila, esto es una membrana. ¿Membrana? Sí, esto es algo que sólo se puede formar en lugares donde se reúne mucha magia y espíritus malignos. Es precisamente por la existencia de esta membrana que la luna que vimos antes era púrpura. ¿Existe tal cosa? Entonces los aldeanos aquí se han convertido en demonios, es también por la influencia de esta membrana. Una interrogación de cierre Luqui preguntó sorprendida. Esta posibilidad no está descartada, porque la membrana está formada por una gran cantidad de magia y maldad, por lo que las personas que están cubiertas por la membrana de hecho se verán afectadas en cierta medida. Elisa se ve seria, su atención ya no está en la membrana, frente a esta capa de membrana, ahora presta más atención a otra cosa, es decir. Dado que esta membrana es tan poderosa, ¿cómo puede romperse de repente? Yo tampoco sé este asunto. Las dudas de Luqui son exactamente lo que le preocupa a Elisa. Este tipo de membrana que ha acumulado mucha magia y maldad durante todo el año, aunque no muy fuerte, pero sin daños externos, no hay absolutamente ninguna razón por la que se rompa de repente. Elisa volvió su mirada hacia Ur, y si alguien además de ella pudiera explicar esta anomalía, solo habría una persona. Sin embargo, después de que Elisa miró a Ur, descubrió que la expresión de Ur era extremadamente solemne y no tenía palabras para decir cuando vio el cielo cambiar. No sé cuánto tiempo ha pasado. La anomalía vuelve a sobresalir. Vi que los cristales rotos de color púrpura en el cielo de repente se convirtieron en hebras de magia y se reunieron, y la gran magia y los espíritus malignos se reunieron, flotando en el cielo. Nupes oscuras cubren la luna. El viento aullaba. Hilos de asombrosa presión continuaron extendiéndose desde el cielo, y sintiendo este aterrador poder mágico, tanto el rostro de Elisa como de Milá cambiaron repentinamente. Siguiente segundo. El enorme grupo mágico cayó del cielo y aterrizó directamente sobre el Daliola que había perdido el aliento de vida. En un instante, la espantosa coacción surge del cuerpo de Daliola. No, Elisa, mira, todos retrocedan. En el momento en que Daliola resucitó, Ur finalmente se dio cuenta de dónde venía la ansiedad en su corazón. De principio a fin, Ur ha pasado por alto un pequeño detalle, es decir, ¿qué es exactamente este pedazo de tierra bajo sus pies, o en otras palabras, ¿qué es exactamente este pedazo de tierra bajo sus pies hace miles de años? En este mundo, nadie puede devolver la vida a la vida, pero Dios no es necesariamente. Rugido. El rugido de Daliola resonó en el cielo, y el sonido aterrador rodó en el viento racheado. Elisa y Mira fueron sacudidas directamente por el rugido, y los escombros del suelo volaron hacia los alrededores. Desastre, siniestro, oscuro, malvado, y así sucesivamente fueron liberados del cuerpo de Daliola al mismo tiempo. El cuerpo del demonio alto bloqueó la luz de la luna en el cielo, y las sombras envolvieron a todos. Este momento. El corazón de Gray mostró inconscientemente la escena de una vez desesperación. Corran, la voz de Gray tembló incontrolablemente, su voz ronca, y gritó con todas sus fuerzas. Todos, corran. Ja 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 Daliola, sabía que incluso Uru podría derrotarte, ¿cómo pudiste morir tan fácilmente, esperándome, Daliola, en este mundo, alguien que puede derrotarte solo a mí? En comparación con el miedo y la desesperación de Gray, Leo se veía extremadamente emocionado, emocionado e incluso loco en el momento en que Daliola resucitó. Incluso con moretones en todo el cuerpo, Leo todavía se puso de pie con firmeza, inyectados en sangre en sus ojos, como un loco. Magia de modelado tigre blanco. Timbre. El círculo mágico se condensó rápidamente en la palma de la palma, y se reunieron innumerables poderes mágicos de hielo. En un instante, un enorme tigre blanco de unos metros de altura apareció detrás de Leo, con sus dientes y garras extendidas, con un impulso asombroso. Leo, no, al ver el comportamiento de Leo, Gray se sorprendió y exclamó rápidamente, tratando de detener el comportamiento imprudente de Leo. Sin embargo, para Leo de hoy, las palabras de Gray claramente no tienen ningún efecto. Los ojos de Leo estaban rojos, su rostro era aterrador y su intención asesina era sobrecogedora. Miró a Daliola frente a él y gritó frenéticamente. Vete al infierno. Daliola. Tigre blanco. Oh, el tigre blanco como el hielo rugió y corrió hacia Daliola. Corriendo todo el camino, dondequiera que el tigre blanco pisara el camino, el hielo se condensaba, dejando atrás una gran cantidad de cristales de hielo en forma de loto. La emoción en su corazón y el odio acumulado a lo largo de los años hicieron que Leo explotara con un poder sin precedentes. Sin embargo, frente al tigre blanco con aspecto de gato que se precipitaba frente a él, Daliola simplemente miró hacia abajo, y luego solo una mano revoloteó y fotografió. Hacer clic. Sin la menor resistencia, el tigre blanco hielo de Leo fue fotografiado directamente como un par de escoria de hielo. Leo estaba atónito. La subestimación de Daliola de la magia que lo destruyó sin duda causó un gran golpe a Leo. No, es imposible. Leo murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza constantemente, con una mirada increíble en todo su rostro. No lo creo. Magia de modelado Witte Dragón www.mglinobel.com El dragón de hielo blanco revoloteó, Leo golpeó, y el dragón blanco rugió instantáneamente hacia Daliola. Basta. Leo. El comportamiento loco de Leo hizo que Gray se sintiera ansioso, tratando desesperadamente de detenerlo, pero era una lástima que la acción de Gray todavía estuviera un paso tarde. El dragón blanco golpeó el cuerpo de Daliola, y todos solo escucharon un sonido crujiente. Al momento siguiente, fue el propio dragón blanco el que se rompió. Rugido. Quizás fueron dos ataques consecutivos los que molestaron a Daliola. Al final, Daliola rugió, sus ojos se volvieron hacia la hormiga bajo sus pies, y lo abofeteó con un revés. Fairy Tales Passive Invincibility capítulo 306. Puff. Una enorme palma con forma de montaña envolvió a Leo, y Leo no tuvo tiempo de responder, y Daliola lo abofeteó como una mosca, lo abofeteó a lo largo de decenas de metros. Leo Gray se sorprendió, su rostro cambió bruscamente. Ejem. Leo, que estaba a decenas de metros de distancia, se puso de pie temblando, tosiendo algunos bocados de sangre, mirando fijamente el lugar y murmurando constantemente. ¿Cómo pudo pasar esto? Es imposible, es imposible, solo yo puedo derrotar a Daliola, ¿cómo pudo pasar esto? La bocetada de Daliola no solo dañó gravemente a Daliola, sino que también destrozó todas sus fantasías. Instantáneamente lo hizo perder la cabeza. El comportamiento de Leo no solo lo sorprendió a sí mismo, sino que también sorprendió a Ur, Elisa y otros. Especialmente su tipo de acciones que no tienen miedo a la muerte, atreverse a luchar y conocer las alturas de la tierra, son aún más fascinantes de ver a Ur. Saber. Después de la resurrección, Daliola se rompió una mano, pero debido al poder mágico que se ha acumulado sobre la isla de Garna durante muchos años, su fuerza no está lejos de la cima. Junto con algún tipo de interferencia externa, Daliola es ahora casi equivalente a una encarnación de los dioses alternativa. Pero este es un enemigo tan poderoso. Leo pudo apresurarse a pelear con él sin dudarlo. Tengo que decir que esta persona es realmente un guerrero. Rugido. Después de abofetear a Felio con una abofetada casual, la mirada de Daliola se dirigió al cuerpo de Ur, su boca se abrió de par en par y la magia interminable se convirtió en una serie de rayos oscuros que continuaron convergiendo en la boca, condensados en una bola y luego desgastados. Leola lo tragó, explotó en su boca con un estallido, se abrió de nuevo, y el poder mágico sin fin se liberó de repente, convergiendo en una aterradora onda de choque y arremetiendo contra Ur. El rostro de Ur cambió transitoriamente. Frente al repentino ataque de Daliola, no tuvo tiempo para hacer movimientos adicionales. Se dio una palmada en el pecho y varios círculos mágicos brillaron frente a Ur al mismo tiempo. Magia 5 capas de garras gigantes de lava. AUGE. 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 Las cinco garras gigantes negras y rojas como Optimus Prime se levantaron repentinamente, las palmas de las garras gigantes se abrieron y al mismo tiempo agarraron el rayo rugiente de Daliola. BANG. AUGE. Hubo un crujido. El rugido de Daliola penetró instantáneamente en las palmas de las tres garras gigantes de lava, y aparecieron grietas en la cuarta garra gigante, y la pared de roca tembló, como si pudiera colapsar en cualquier momento. Daliola es muy fuerte, de lo contrario no obligaría a Ul, conocido como los diez maestros comparables al santo, a recurrir al movimiento de congelación absoluta. Los ojos de Ul eran solemnes. Al ver que su cuarta garra de lava gigante pudo bloquear el rugido de Daliola, manipuló directamente la última garra de lava gigante y la golpeó contra el cuerpo de Daliola. La corriente de aire blanco fue enrollada entre los dedos de las garras gigantes, y el áspero silbido se transmitió a los oídos de todos. AUGE. Frente al ataque de Ur, Daliola, que estaba soltando un rugido, fue inevitable y fue golpeado directamente. En un instante, todo el cuerpo de Daliola cayó de espaldas, rugiendo en su boca. Cambiando de dirección, se disparó hacia el cielo ferozmente. Ur no es Leo, su ataque no es un ataque de cosquillas opcional para Daliola. ZEN. Prevalece un golpe. Ur sacó instantáneamente la espada del dragón oscuro en su cintura, y al mismo tiempo levantó la palma de su mano izquierda hacia la parte superior de su cabeza, un enorme círculo mágico rojo ardiente se expandió rápidamente, y en sólo unos segundos, se expandió. A más de 10 metros de tamaño. La aterradora magia de fuego se condensó rápidamente hacia el círculo mágico. Las llamas abrasadoras parecían serpientes inteligentes, convergiendo rápidamente en el centro. Después de un tiempo, una bola de fuego gigante que parecía un pequeño sol apareció en la palma de Ur. EN. Hoy. Aunque el contacto de Ur con el dios no es mucho, no es infrecuente, por lo que es más sensible al poder de Dios. Desde el momento en que Daliola resucitó, ya había notado a Day el inminente poder de Dios en cuerpo de Leola. Este lugar solía ser un templo utilizado para adorar a dioses. Como se puede ver en el templo de hielo y nieve de la tribu Vichy, a los dioses de este mundo parece gustarles construir templos, así que aunque los dioses aquí a parecer fue brusco, pero Ur sólo se sorprendió, pero no se sintió increíble. Sin embargo, lo único que hace que Ur se pregunte por qué el dios aquí se está atacando a sí mismo. No, hasta aquí, sólo había un diablo con el que Ur había contactado directamente. Además, también había un dios de la nieve que fue contactado indirectamente, pero ninguno de estos dos dioses es como los dioses aquí, se atacaron a sí mismos tan pronto como se encontraron. AUGE. Las llamas estallaron directamente hacia Daliola, y una pequeña bola de fuego similar al sol envolvió el cuerpo de Daliola. Por un instante, una máscara roja de fuego semicircular apareció en el centro de la isla, y se derramó un poder mágico violento en ella. Luego estalló repentinamente, la ola de calor barrió instantáneamente en todas direcciones. Su hace calor, guau ropa, toda la ropa, no lo hagas. Toda la isla golpeada por Ur estaba temblando, y la intensa temperatura alta formada por la llama que estallaba derritió todo a su alrededor, incluso las secuelas, llevando un poder destructivo inimaginable. Lucky y otras personas del centro de la explosión sintieron que su piel parecía estar quemada por las llamas, especialmente Lucky. Ante esta temperatura, la ropa de su cuerpo se derritió directamente. Esta escena la atrajo repentinamente. Llamada Lian Lian, se apresuró desesperadamente a cubrir el partes vitales de su cuerpo. Lucky, lleva a Nazi Gray un poco de regreso. Esta batalla ya no es algo en lo que puedas participar. Elisa vio el impulso de Uri y se apresuró a hablar con Lucky a un lado. ¡Hola! Lucky respondió apresuradamente. Tan pronto como la voz cayó, Lucky de repente sacó una llave dorada de su cintura, vertió poder mágico en ella, y la llave estalló en una luz dorada al instante. ¡Ábrela! La puerta de Tauro, Talos. Con la luz parpadeando, un toro con un hacha en el lomo se puso de pie, y una vaca macho inusualmente fuerte apareció frente a Lucky. Al ver esta vaca, Lucky ordenó apresuradamente. Talos, llévalos a todos en tu espalda. ¡Vamos! ¡Mo! ¡Está bien, señorita Lucky! Lucky abandonó rápidamente el campo de batalla con Naz, Gray y otros, y en un momento, solo Elisa y Mira quedaron en el lugar. Elisa ya había cambiado un par de armadura en este momento, y Mira también había recibido el alma de Satanás. Ambos han entrado en situación de batalla. La batalla entre Uri y Daliola fue demasiado aterradora, incluso si solo estuviera viendo la batalla, sería extremadamente peligrosa para los magos comunes, incluso para Elisa y Mira. Con respecto a esta batalla, los dos también estaban llenos de dudas, porque todavía no entendían que Daliola ya estaba muerto cuando comenzó, porque de repente volvió a la vida después. Y después de la resurrección, Daliola ignoró por completo a otras personas, y el objetivo estaba completamente centrado solo en Ur. ¿Existe enemistad entre ellos? Los dos no pueden entenderlo en absoluto. Y, no eran solo Elisa y Mira quienes no podían entenderlo, cierto viejecito que se escondía cautelosamente debajo del templo también estaba avergonzado en ese momento. Porque al principio, después de que Daliola fuera desbloqueada, también sintió claramente que Daliola no tenía aliento de vida en su cuerpo. Al principio, todavía estaba un poco decepcionado. Inesperadamente. Solo el siguiente momento. Daliola volvió a la vida de repente, e incluso el viejito nunca había esperado esta extraña situación. Wow. El doloroso aullido de Daliola resonó sobre la isla de Garna www.milnovel.com este tipo de rugido, que parecía provenir de una causa, hizo que los residentes que acababan de volver a la normalidad en la isla de Garna, se movieran inmediatamente subconscientemente hacia el centro de la isla. Mirándolo, un miedo inexplicable e indescriptible apareció en la mente de cada residente. Las alas de la tormenta se habían abierto detrás de Ur, y la figura flotaba en el aire. Ur miró a Daliola con indiferencia desde el fondo. Los movimientos de Daliola eran rígidos. Se trata de una secuela que queda tras ser sellada por Absolute Frozen, y es difícil de recuperar en poco tiempo. Y aquí es exactamente donde reside la ventaja de Ur. Frente a un monstruo legendario como Daliola, incluso Ur no se atreve a tomárselo a la ligera y hará todo lo posible con cada movimiento. La espada del dragón oscuro se elevó alto, y por encima de la espada, la llama mágica se elevó al extremo. La luz destello. Ur repentinamente cortó hacia Daliola. Fairey Tales Passive Invincibility Capítulo 307. Burla. El cuchillo tiene cientos de metros de largo y ancho. La energía del cuchillo invisible cayó sobre el cuerpo de Daliola, y el flujo de aire de impacto blanco rápidamente chisporroteó hacia ambos lados, como dos cuchillas extremadamente afiladas, dividiendo directamente toda la isla en dos. Rumble. La isla tembló violentamente, y los escombros y el polvo del suelo temblaron y empezaron a deslizarse en una dirección. Apareció el sonido de las olas y toda la isla comenzó a temblar. El suelo comenzó a filtrarse gradualmente del agua del mar. Ya fuera Elisa, mira o Lucky quien corría, los cuerpos de varias personas no pudieron evitar tambalearse, y uno no pudo mantenerse firme y casi cae al suelo. ¡Wow! ¿Qué pasó de nuevo? Lucky se paró en el suelo donde parecía haber ocurrido el terremoto, bailando con las manos, tratando de mantener el equilibrio, con el rostro lleno de pánico. Apuñalado. Una deslumbrante luz blanca emergió repentinamente del borde de la isla. La vista de Lucky fue instantáneamente atraída hacia él, pero pronto descubrió qué tipo de luz blanca había allí. Era básicamente la luz fría formada por la luz de la luna que se reflejaba en la superficie del mar, y detrás de esa luz blanca, había un impresionante. Isla flotante. ¡Puaj! Los ojos de Lucky instantáneamente se convirtieron en dos pequeños puntos. Cuando vio el verdadero rostro de la isla aislada detrás de la luz blanca, estaba confundida. Aunque es sólo una pequeña parte, los edificios y las ruinas incompletas de esa isla aislada, son claramente exactamente los mismos que los de la isla Garna. Dao Dao Dao, la isla se partió. Lucky saltó un metro de altura en estado de shock, y sus palabras fueron incómodas, y sus ojos estaban a punto de caer al suelo. Gray y Leo, que estaban respaldados por Talos, vieron esta escena y también se quedaron estupefactos, abrieron los ojos como platos y se quedaron sin habla por un rato. El impacto visual del ataque de Ur sobre las personas fue demasiado impactante. Incluso si Elisa y Mira enfrentaron este tipo de visión, el horror en sus corazones no fue mucho mejor que el de los demás. ¡Wow! Las olas golpearon el borde fracturado de la isla Garna, salpicando instantáneamente un trozo de rocío blanco, bajo la brillante luz de la luna, se derramaron innumerables gotas de agua, que parecían particularmente deslumbrantes. Las alas de Ur se extendieron, de pie con orgullo en el aire, la hoja del dragón oscuro en su mano se elevó con las llamas mágicas, y todo el cuerpo fue envuelto por muchos poderes mágicos, con un aura asombrosa. Rugido. De repente, un rugido extremadamente enojado vino desde abajo, la figura de Ur brilló, y una sombra negra se precipitó hacia el cielo desde la ubicación de Ur. Bajo la luna llena, el cuerpo del demonio de Daliola lo cubrió. Después de la mayor parte de la luz de la luna, la sombra de un brazo cubrió el isla, y la cicatriz que se extendía por todo el cuerpo en su pecho se veía particularmente deslumbrante. ¡Wow! Daliola miró al cielo y gritó. La interminable magia oscura se reunió locamente hacia su boca. En un breve momento, una esfera negra con un diámetro que casi cubría la luna llena apareció frente a él. Incluso si la distancia era muy lejana, todos aún podían sentir la esfera negra. El terror y poder destructivo contenido en él, este tipo, junto con esta isla, nos va a destruir a todos. La expresión de Ur cambió e instantáneamente entendió los pensamientos de Daliola. Del mismo modo, no sólo Ur pensó en el plan de Daliola, sino que Elisa y Mira también entendieron el plan de Daliola en un instante, y en un instante, sus expresiones no pudieron evitar cambiar drásticamente. Vístete armadura de King Kong. Acepta al Diablo Alfas. Dos rayos de luz brillaron y Elisa y Mira completaron sus transformaciones al mismo tiempo. Elisa se transformó en la armadura de diamante más defensiva de todas sus armaduras, sosteniendo un escudo enorme y pesado con la mitad de ambas manos, dando a la gente una sensación indestructible. Mira eliminó el alma de Satanás y aceptó al Dios Diablo Alfas que tenía grandes ventajas en poder y velocidad. Ambos parecían muy serios. Obviamente, Elisa y Mira no tenían ninguna intención de evitar el ataque de Daliola, o que no tenían espacio para evitar. Ur vio el comportamiento de Elisa y Mira, pero no lo detuvo. Después de todo, esto no es tierra. Si está solo, aunque el ataque de Daliola también se puede bloquear al final, toda la isla de Garna ya no existirá. Ahora que se suman Elisa y Mira, al menos al final es posible reservar un pequeño hábitat para los aborígenes de la isla Garna. En cuanto a cuanto pueden quedarse, depende de su suerte. Yo iré primero. Con un grito profundo, instigado por las alas de la tormenta, Ur tomó la delantera y pasó volando a Daliola. Al ver esto, Elisa y Mira también reaccionaron de inmediato, y el poder mágico en sus cuerpos se liberó en un instante, y los dos poderosos poderes mágicos se condensaron en arrogancia y se pararon con orgullo debajo de Ur. Los tres son todos magos de rango S con una experiencia de combate muy rica. Incluso si no cooperan mucho entre ellos, este tipo de cooperación más básica no requiere ninguna palabra adicional. Timbre. Ur cruzó sus cuatro dedos y tocó entre sus pulgares. De repente, un círculo mágico verde oscuro floreció frente a él y se expandió rápidamente. Este es un gesto de preparación antes de liberar cierta magia, pero a medida que los logros mágicos de Ur se profundizan, no ha confiado en esta concentración única de poder mental durante mucho tiempo, pero esta vez, para maximizar la liberación de super con el poder. De magia de alto nivel, Ur debe hacer todos los detalles. U. La luz del círculo mágico floreció gradualmente y, al mismo tiempo, las hebras de aire blanco se condensaron rápidamente, formando gradualmente una ráfaga de viento sin fin, dando vueltas frenéticamente alrededor de Ur. Poco a poco, el cielo cambió. Una gran cantidad de nupes oscuras se precipitaron desde el cielo, cubriendo la media luna en un abrir y cerrar de ojos, y el cielo estaba sombrío, como si estuviera a punto de llegar una tormenta. Rugido. El rugido que hizo temblar la tierra resonó en el cielo, y en el segundo siguiente, Ur descubrió que la parte superior de su cabeza se oscureció repentinamente y una enorme bola de energía negra se precipitó hacia él. La esfera negra estaba rodeada por corrientes de aire blanco, como un enorme meteorito. La caída al suelo es feroz. Destruye la tormenta. Los ojos de Ur brillaron, y el viento huracanado a su alrededor se congeló por un instante, y luego, el aterrador tornado formado por la magia del viento interminable se convirtió en un dragón largo, desencadenando un viento interminable y nubes, enrollando nubes oscuras en el cielo, descaradamente hacia la bola de energía negra en el cielo. Wow. El tornado formado por la devastadora tormenta dejó un sonido penetrante en el aire y de repente impactó con la esfera negra. Auge. En un instante. El cielo y la tierra palidecieron. Elsa y los demás solo sintieron un destello de luz frente a ellos, y al momento siguiente, no pudieron ver nada. Cuando la vista de todos se recuperó de nuevo, una enorme onda de choque circular se extendió repentinamente desde el aire hacia los alrededores y, en un instante, se había extendido a miles de metros de distancia. Fo. La interminable ráfaga de viento se precipitó en todas direcciones www.milnovel.com Los árboles, rocas y edificios en el suelo fueron destruidos en un instante, e incluso la tierra fue raspada. Numerosas grietas emergieron de la isla, mirando desde arriba abajo, la isla entera parece un espejo fragmentado. La superficie del mar fue provocada directamente por las secuelas del impacto, y se desencadenó una gran ola. Con la isla Garna como centro, las olas con un radio de más de mil metros fueron arrastradas y acumuladas a una distancia de kilómetros, formando un anillo de olas enormes, y las olas rodaban, tiene decenas de metros de altura. Ah, la conmoción fue demasiado brusca y Lucky no tuvo tiempo de reaccionar, ya había sido arrastrada hacia el cielo con tarros, volando cientos de metros a lo largo de la tormenta, gritando todo el camino. Pero ahora, ya sea Uro, Elisa y Mira, obviamente no tienen la mente para preocuparse por Lucky, quien quedó asombrada por las secuelas de la conmoción. Tan pronto como la tormenta de destrucción rompió la bomba de energía negra de Daliola, Uro inmediatamente dijo en voz alta. Vamos, prepárate. Fairy Tales Passive Invincibility Capítulo 308 Gritar El meteoro negro se deslizó desde el cielo, y justo cuando cayó a la mitad, de repente, el meteoro negro estalló, dividiéndose en un meteoro más pequeño e innumerables puntos de luz parecidos a fuegos artificiales. Este es el poder sobreviviente de la bomba de energía de Daliola. Si está en el continente, el poder restante como Uro puede ignorarse por completo, pero aquí no es. La isla Garna ya había sido dividida por Ur durante aproximadamente un tercio, y si ahora fuera golpeada por el ataque de Daliola, entonces los dos tercios restantes probablemente ya no existirían. Al ver los puntos de luz dispersos en el cielo, Mira no dudó en correr hacia el cielo, con las alas extendidas sobre su espalda, todo su cuerpo casi se convirtió en una imagen secundaria, y rápidamente corrió hacia los fuegos artificiales dispersos. Al mismo tiempo, Elisa en el suelo de repente combinó los escudos de ambas manos en uno y lo estrelló contra el suelo. Pero en el momento siguiente, un meteoro negro cayó derecho y estalló ferozmente en el escudo de Elisa. El poder aterrador instantáneamente hizo temblar los brazos de Elisa y sus pies se estrellaron directamente contra el suelo. La onda de choque cayó al suelo, y en poco tiempo, todo el estrato estaba fragmentado e innumerables corrientes de aire blanco brotaban por las grietas del suelo. Haga clic en. Mueve todo el cuerpo tirando de un cabello. La isla de Garna, que ya estaba al borde de la fragmentación, inmediatamente tuvo una reacción en cadena. Luego de ser impactada por el terreno entrante de Elisa, una gran cantidad de grietas comenzaron a vibrar una tras otra, y toda la isla comenzó a temblar violentamente nuevamente. En este momento, las enormes olas que acababan de ser provocadas por las secuelas de la tormenta destructora y la bomba de energía negra alrededor de la isla Garna regresaron repentinamente. Se rompió. Las olas de decenas de metros de altura golpearon el borde de la isla, y la enorme energía producida pareció derribar toda la isla de Garna. La isla Garna fue levantada directamente a varios metros de altura por las enormes olas, en ese momento todos en la isla parecían tener la experiencia de montar en una montaña rusa, subiendo y bajando constantemente con el impacto de las olas. Al final. Cuando la vibración del subsuelo de la isla y el impacto de las olas circundantes alcanzaron un cierto nivel, toda la isla Garna finalmente no pudo soportar estas dos enormes presiones. Hubo varios ruidos fuertes en sucesión, y la isla entera de repente uno se divide en cuatro. Dos de los fragmentos más pequeños se separaron de la isla de Garna y se sumergieron directamente en las olas y se hundieron hasta el fondo del mar. Solo quedó esta pieza a los pies de Uriotras, así como la zona donde se ubicaban los aborígenes de la isla. Después de que el temblor en el suelo finalmente se calmó, los aborígenes de las islas que acababan de volver a la normalidad treparon temblando, mirando la isla de Garna, que de repente se había encogido en un gran círculo. Todos. La figura de Mira parpadeó rápidamente en el cielo, extinguiendo un punto tras otro. Sin embargo, a pesar de que la velocidad de Mira había dejado imágenes residuales en el aire, frente a tantos puntos de energía, todavía era solo una gota en el cubo. Aunque este es solo el poder sobreviviente del ataque de Daliola, mientras caiga al suelo, hará estallar un agujero negro sin fondo en su lugar. Es posible que uno o dos no tengan mucho efecto, pero una vez que el número de baches alcance un cierto nivel, tarde o temprano el suelo de esta isla rota se romperá porque no puede soportar demasiado impacto. Fo, desatar la magia de super alto nivel con toda su fuerza también es una gran carga para Ur, pero al ver el cielo lleno de luz, Ur todavía manipula las garras gigantes de lava en el suelo para agarrar una mano en el aire, resistiendo a muchos. Pero antes de que Ur pudiera atraparlo por segunda vez, de repente, un sonido agudo y penetrante vino de repente por encima de su cabeza. Sin dudarlo, Ur inmediatamente se hizo a un lado. Auge Daliola cayó del cielo y aplastó un pequeño trozo de isla con un pie. La isla rota se convirtió directamente en grava y barro y se hundió en el océano sin fondo. Rugido Daliola rugió, torciendo su cuerpo de nuevo y escupió un rugido a Ur. Gritar Ur agitó las alas de la tormenta para evitar el golpe, rugió hacia el cielo y desapareció en un punto de luz. Lanza de roca Ur abrió su mano para condensar una lanza de roca de decenas de metros de largo, con la punta negra acilada de la lanza brillando fríamente, y fue arrojado por Ur. Al mismo tiempo, Ur siguió un paso a la vez, su figura se asemejaba a una ráfaga de viento, y la llama mágica del largo cuchillo ardía violentamente, avanzando rápidamente hacia Daliola. Rugido Daliola miró al cielo y rugió. El único brazo que quedó agarró directamente la lanza de roca, y la acción parecía muy lenta, pero la lanza de roca con el efecto especial rápido no pudo esquivarla. La lanza de roca frotó las chispas del debut en la palma de Daliola. Y finalmente fue atrapado Daliola fue atrapado en sus manos. El Daliola de una docena de metros de largo no es largo ni corto, solo es adecuado como arma de combate. Con la lanza de roca, Daliola la balanceó directamente y barrió hacia Ur. La fuerza extremadamente poderosa casi explotó el aire. Las pupilas de Ur se encogieron. La figura corriendo de repente se detuvo, y las alas de la tormenta de repente se movieron hacia adelante. Con la ayuda del retroceso, toda la persona era como una flecha de la cuerda, estallando hacia la parte trasera. Daliola tenía bastante miedo del cuchillo largo en la mano de Ur, de lo contrario no se arriesgaría tanto para endurecer la magia de Ur. Con la lanza de roca, Daliola es tan poderoso como un tigre. ¿Cuándo? De repente, Daliola salió corriendo y atravesó a Ur con una lanza. Ur rápidamente agitó la espada del dragón oscuro para bloquearla. Los dos chocaron y de repente salpicó una gran explosión de chispas. Ur voló boca abajo, y las alas de la tormenta se agitaron varias veces antes de detener apenas la retirada. Al sentir el brazo tembloroso, el rostro de Ur era extremadamente solemne. El poder de Ur no ha mejorado mucho durante mucho tiempo. Aunque el poder de Ur ya está en el nivel de monstruo o en la categoría humano, enfrentando la existencia de Daliola, que se llama demonio del desastre, la fuerza de Ur es obviamente todavía un poco corto. Pero Ur no se desanimó y continuó atacando a Daliola. ¿Cuándo? 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 Una persona y un demonio pueden ser golpeados inextricablemente con armas, si este tipo de cosas no se ven con sus propios ojos, me temo que nadie lo creerá. Con la agilidad de las alas de tormenta, Ur constantemente trató de acercarse a Daliola, pero mientras Daliola luchaba, la rigidez de su cuerpo comenzó a recuperarse gradualmente y sus movimientos se volvieron cada vez más ágiles. Por un tiempo, Ur no pudo evitarlo. Daliola. El temblor de una persona y un diablo duró mucho tiempo. Esta isla ya rota se balanceaba constantemente bajo las secuelas de la batalla entre los dos, y varios ataques cayeron al suelo, haciendo que el suelo se cubriera de grietas, como si un descuidado pudiera romperse en cualquier momento. Ur nunca ha usado magia en esta batalla, y Daliola parece haber hecho el arma a mano, siempre usando la lanza de roca para luchar contra Ur. Al final, con la ayuda de las habilidades de lucha contra Kuja específicamente para lidiar con monstruos, Ur finalmente captó el defecto de Daliola, la llama mágica en la hoja del dragón oscuro en su mano se elevó instantáneamente al extremo, y las fluctuaciones de energía incomparables se liberaron continuamente, y el poder era asombroso. Daliola también notó que algo andaba mal e inconscientemente agitó la lanza de roca en su mano, pero esta vez, cuando simplemente puso la lanza de roca en su pecho, de repente, vi a Ur soltar de repente una pequeña mano izquierda. Mágica Ray, y luego, Daliola vio como la lanza de roca en su mano se descomponía en poder mágico nuevamente, disipándose en el vacío. Daliola. Interrogación de cierre 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 Aunque Daliola también tiene inteligencia, su coeficiente intelectual es obviamente imposible de comparar con el de los seres humanos, por lo que, ante esta situación, parece completamente desconcertado. Y en el momento en que Daliola estaba aturdido, el largo cuchillo de Ur se cortó severamente en el cuerpo de Daliola. Soplo. Wow. El sonido del largo cuchillo cortando el cuerpo apareció bajo el cielo nocturno al mismo tiempo que el aullido de dolor de Daliola. Ur no es elisa www.milnovel.com No tiene ese tipo de técnica de dejar un cuchillo. Aunque Daliola solo ha sido cortado dos veces por Ur en la actualidad, ambos son utilizados por Ur. Va a cortar, cada cuchillo puede dividir la isla Garna en dos, esas dos espadas caen sobre el cuerpo, incluso Daliola es algo insoportable. Después de llorar, el impulso de Daliola se debilitó instantáneamente. Mira esta escena. Ur no dudó en elegir una persecución. La magia en su mano izquierda y la espada del dragón oscuro en su mano derecha explotaron un asombroso poder mágico al mismo tiempo. Y fue cuando Ur y Daliola peleaban ferozmente. El subsuelo de la isla Garna. En algún lugar de un espacio de diferentes dimensiones, una línea parecía haberse despertado, aunque majestuosa, lentamente sonaba con una voz ligeramente confusa. ¿Eh? ¿Por qué es un humano? Fairy Tales Passive Invincibility capítulo 309. En una dimensión diferente. La interminable penumbra plateada llena todo el espacio. Una cierta figura nebulosa que acababa de despertar, algo desconcertada. Él, ella, sintió un poder que lo hizo familiar y odiado, y luego despertó de su sueño profundo, pero no esperaba que el amo de ese poder no fuera tan vulgar, sino un ser humano. Extraño, ¿esa generación imprudente también ha comenzado a formar portavoces? La figura borrosa estaba un poco sorprendida. En su memoria, el tipo era un hombre obstinado que estaba vivo y bien. Cosas tan problemáticas siempre eran desdeñosas para ese tipo. Pero el poder irradiado por ese ser humano tampoco puede ser fingido, excepto por ese lunático, nadie más crearía ese tipo de método de cultivo extremo. Parece que se han producido algunos cambios inesperados en este mundo durante el tiempo que estuve durmiendo. Murmuró la figura nebulosa para sí mismo. En toda la existencia, él, ella, es el más vago, excepto el original y eso. Un poco de rencor, un poco de contradicción con el que está a cargo del tiempo, y un poco de incomprensión con el que juega con el agua, otros, él, ella, piensa que todo lo que se lleva bien sigue siendo no está mal. Levantó levemente la cabeza y miró oblicuamente hacia arriba, la mirada de la figura nebulosa penetró en la dimensión y aterrizó lentamente en Ur que estaba peleando con Daliola. Originalmente, el propósito de resucitar al diablillo era simplemente darle un regalo de reunión a un viejo amigo. Por esta razón, la figura brumosa también preparó especialmente unas manos oscuras, pero ahora parece que sus preparativos sólo pueden ser desperdiciado. ¡Oh! Equivocado. Dado que este humano posee el poder del hombre imprudente, no significa que tiene una relación muy estrecha con el hombre imprudente. Siendo ese el caso, este regalo no sería el mismo para él. La figura nebulosa se sorprendió y de repente reaccionó. Este es el final de mis pensamientos. La figura brumosa no pudo evitar elogiar su ingenio. HMM se estiró lentamente, y la tenue figura gimió. Ya que estoy despierto, debería pasar y encontrarme con mis viejos amigos. No sé si estos tipos tuvieron algún problema durante el tiempo que estuve durmiendo. Realmente, obviamente no está en este mundo. El débil gemido reverberó en la diferente dimensión, y la figura borrosa desapareció repentinamente antes de que la voz terminara. Y con la desaparición de la figura brumosa, la interminable penumbra plateada apareció repentinamente con fusión por un momento, el aterrador poder de los dioses desató una tormenta, y al momento siguiente, una grieta oscura apareció repentinamente en el espacio de la dimensión diferente. Y la oscuridad era profunda, como si pudiera tragarlo todo. Inmediatamente después, surgieron más grietas una tras otra. No tomó mucho tiempo. Este espacio extradimensional se convirtió en un trozo de harapos que parecía desgarrado, la penumbra plateada se enfrentó a las grietas del espacio, y dos fuerzas diferentes desencadenaron una ola de energía en el espacio. Hubo un boom. Todo el espacio de diferentes dimensiones finalmente se derrumbó y todo se fue a la nada. Gachas de avena. La lanza de roca negra de 10 metros de largo atravesó el pecho de Daliola y atravesó su pecho. Rugido. Daliola rugió, deslizando su brazo enérgicamente hacia Auri agarrándolo, pero antes de que se acercara a Ur, vio a Ur deslizando su revés, un poco de luz fría brilló, y un dedo enorme de repente se rompió. Luchando hasta ahora. Básicamente, Ur ya está presionando a Daliola. El cuerpo de Daliola estaba lleno de cicatrices, algunas eran marcas de cuchillo, algunas eran heridas causadas por ataques mágicos. El trauma causado por los dos primeros cuchillos fue demasiado grave. Mientras que Daliola acababa de resucitar y su cuerpo no se había recuperado por completo, Ur casi ataca con todas sus fuerzas, aunque estaba un poco disgustado por el peligro del demonio, el efecto era obvio. Devil Cannon. Vístete a madura del purgatorio golpe del purgatorio. Ur acababa de cortar y vio dos rayos de luz que salían repentinamente detrás de él, llevando una poderosa ola de poder mágico, dos fuerzas diferentes cayeron abruptamente sobre el cuerpo de Daliola, los rayos de luz se entrelazaron y destellaron. Rugido. Auge. Daliola soltó un rugido desesperado y su enorme cuerpo cayó al suelo con un sonido ahogado, el suelo se estrelló en un gran agujero en un instante, toda la isla tembló y el polvo voló. Con los esfuerzos combinados de Ur, Elisa y Mira, el demonio una vez llamado desastre finalmente cayó impotente. Ur agitó ligeramente las alas de la tormenta y aterrizó lentamente sobre la cabeza de Daliola. Daliola miró al humano que tenía delante, su horrible mirada reveló un toque de alivio y sus ojos se cerraron lentamente. Soplo. La llama mágica floreció en la hoja del dragón oscuro e instantáneamente penetró la cabeza de Daliola, dejando una forma decente de morir por este desastre. Hablando de este demonio del desastre puede considerarse bastante triste. Después de todo, aunque ha resucitado, en realidad es sólo una marioneta. No hay paz después de la muerte. Esto es un insulto a cualquier ser poderoso. El aliento de Daliola desapareció rápidamente, y cuando su último aliento de vida se disitó, tres rayos de luz diferentes volaron fuera del cuerpo de Daliola al mismo tiempo, corriendo rápidamente hacia Ur. Dos de los tres rayos de luz son el alma y el poder mágico atraídos por el talento de Ur. Estos dos rayos de luz son invisibles, sólo Ur puede ver. Pero el último rayo de luz fue claramente visible para todos los presentes. Ur. Ten cuidado. No había necesidad de recordatorios de otras personas en absoluto. Tan pronto como esta luz se apresuró, Ur de repente se sintió como un escalofrío. Sin la menor vacilación, Ur agitó vigorosamente las alas de la tormenta detrás de él, y con la ayuda del retroceso de las alas, toda la persona se retiró rápidamente. Al mismo tiempo, Ur movilizó directamente todo el poder de matar dioses acumulado en su cuerpo para cubrir la hoja del dragón oscuro. La luz rojo sangre envolvió la hoja, y un toque de poder letal extremo llenó instantáneamente todo el vacío. La velocidad de este rayo de luz es tremendamente asombrosa, casi atraviesa el espacio, sólo una línea más lenta que los otros dos poderes del talento. El alma y el poder mágico acaban de entrar en el cuerpo de Ur. Eh. Un toque de sangre y espada roja apareció de repente. La luz de la hoja se condensó en seda www.mlnovel.com, dejando una tenue línea roja en el vacío, cayendo instantáneamente sobre la peligrosa luz. Cici. La barrera extremadamente poderosa resistió la invasión de la fuerza asesina de Dios, que era un sentimiento que Ur nunca había experimentado antes. Saber. El poder de Dios que mata tiene un nivel muy alto de poder. Hasta ahora, nunca se ha encontrado con ningún poder que pueda competir con él, incluso el poder de los dioses no es una excepción. Ur sostenía el cuchillo con ambas manos, y el sonido de un crujido se escuchó en su brazo. La espada larga y la luz se enfrentaron. No sé cuánto tiempo ha pasado. Repentinamente. La fuerza de las manos de Ur se aflojó de repente, sólo se escuchó un susurro de bolsa, y la luz frente a él fue repentinamente cortada por la espada del dragón oscuro. Fairy Tales Passive Invincibility Capítulo 310. Gritar. Gritar. Ur cortó la luz, pero antes de que Ur pudiera dar un suspiro de alivio, en el siguiente instante, dos grupos de luces rotas se precipitaron hacia el cuerpo de Ur. El aire pareció congelarse en este momento. Elisa y Mila vieron como las dos luces lúgobres se precipitaban en el cuerpo de Ur, sus pupilas se encogieron de repente y se apresuraron. Ur. ¿Estás bien? Está bien. Después de inspeccionar su cuerpo, Ur no encontró nada y negó con la cabeza. Al menos por el momento, no debería preguntar por eso. Elisa. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Mira. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Ur. Justo a la mitad de lo que dijo Ur, de repente dejó escapar un fuerte aullido a la luz de la luna que emergía de las nubes oscuras. Esta escena. Los tres quedaron estupefactos en un instante. Auge. Antes de que los tres pudieran reaccionar, el poder mágico en Ur explotó repentinamente. Aunque la batalla con Daliola fue muy costosa, el poder mágico restante todavía era asombroso, y un rayo de luz se condensó directamente en el cielo. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Elisa y Mira de repente se confundieron aún más. Incluso el rostro de Ur también estaba confundido, porque en ese momento, la magia en su cuerpo estaba fuera de control sin previo aviso. Esta extraña situación los aturdió a los tres por un segundo. Luego. Al mismo tiempo, las tres personas recordaron las dos luces lúgobres que acababan de entrar en el cuerpo de Ur. Obviamente. La situación actual de Ur es absolutamente inseparable de los dos grupos de luz en este momento. De repente, el rostro de Ur cambió, y una expresión distorsionada que estaba extremadamente deprimida apareció de repente en su rostro, lo que lo sorprendió. No, chicos, apurense, chau. Elisa. Mira. No sé por qué, debería haber una vista seria frente a ellos, pero Elisa y Mira solo quieren reír inexplicablemente. Auge. El poder violento fue liberado del cuerpo de Ur. Esta vez ya no se trataba de una simple magia fuera de control, sino de una revuelta mágica. El violento poder mágico arremolinó una tormenta alrededor de Ur, y en él se engendró un asombroso poder destructivo. El pelo largo de Elisa y Mira fue recogido por la tormenta y bailó salvajemente. Sintiendo el poder que está a punto de brotar dentro de Ur, la tez de los dos cambió de repente ligeramente, se dieron la vuelta y corrieron sin dudarlo. Los ojos de Ur estaban rojos, que era el resultado de suprimir extremadamente el poder mágico en su cuerpo. Ver a Elisa y Mira retirarse a su lado. Finalmente, Ur ya no reprimió su fuerza, la magia del motín condensó sus brazos, el brazo de Ur se convirtió instantáneamente en la mano de un demonio, los músculos perforados, las venas azules retorciéndose. Una expresión levemente dolorosa cruzó por su rostro. Momento siguiente. Una sangre tiránica estalló en los ojos de Ur, y su brazo derecho se levantó y cayó al suelo. Auge. Como un trueno en el suelo. El violento rugido estalló instantáneamente sobre toda la superficie del mar, el sonido se extendió capa por capa, y el poder persistente se extendió por la plaza. Plop. Las olas blancas brotaban directamente de debajo del puño de Ur, como una enorme fuente, saltando varias decenas de pies, elevándose hacia el cielo. Haga clic en. Un leve sonido apareció lentamente, primero, y luego, como gotas de lluvia, estallaron ruidos uno tras otro. Al mismo tiempo. Una gran cantidad de grietas han surgido en el suelo de la isla una tras otra, y la corriente de aire blanco brota, desgarrando el suelo de toda la isla en innumerables aberturas, cada una de las cuales es negra y profunda. Boom. Al final, la isla garna bajo los pies de Ur y las demás se rompieron y se convirtieron en innumerables pedazos de rocas rotas, una a una se hundieron hasta el fondo del mar, el mar en calma formó cientos de pequeños remolinos y las olas se agitaron. Aunque Ur había hecho todo lo posible para proteger la isla de Garna cuando luchó contra Daliola, el plan no podía seguir el ritmo de los cambios después de todo. Nadie pensó que al final, la isla fue destruida en sus propias manos. Esto es el destino, tienes que admitirlo. El último lugar donde quedarse fue destruido, y Lucky, Naz, Gray, Elsa, Mira, Leo y su pandilla cayeron al mar. Ayuda. Wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí, ejem? Wai, gurulu. El hundimiento de la isla Garna hizo que cientos de remolinos grandes y pequeños se formarán en el mar, y cuando Lucky y otros cayeron al mar, todos cayeron en medio de estos remolinos. De repente, un grupo de personas fue arrastrado al fondo del mar. Todos, incluido Naz, que estaba en coma, se llenaron de varios bocados de agua de mar salada y húmeda, ahogándose la nariz y las lágrimas. El poder de este vórtice es tan grande que incluso con magos poderosos como Elisa y Mira, enfrentando este tipo de poder de desastre natural, es difícil liberarse del lecho marino por un tiempo. Por suerte. En el momento crítico, la tímida Lucky convocó a los protos de Acuario a Kia en pánico. Una ola de enojados a Kia los llevó directamente a todos a la única isla restante de Garna. Fragmentos arriba. Todos se derrumbaron en la orilla agotados. Se turnan para luchar y huir, para que ahora ni siquiera quieran mover un dedo. Por cierto, ¿dónde está Ur? De repente, alguien descubrió que algo andaba mal, porque entre la gente de aquí, Ur no fue encontrado. Estoy aquí. La voz de Ur venía de no muy lejos. Cuando todos escucharon las palabras, inmediatamente miraron hacia los lados. Luego vieron a Ur, que estaba escondido en algún lugar en un lugar oscuro y protegiendo la luz de la luna con una gabardina de piel de dragón. La cara de Ur estaba un poco oscura, especialmente en este ambiente lúgobre, casi volviéndose igual que el fondo de la olla. A Ur, bastardo, atrévete a dejarme inconsciente. Cuando Naz, que acababa de despertar, vio a Ur, su cerebro se volvió sobrio en un instante y comenzó a buscar venganza en primer lugar. Ur lo miró débilmente, completamente sin pensar en lidiar con este segundo aturdidor. Ur está de mal humor ahora. Cada vez que pensaba en lo que acababa de hacer, el corazón de Ur incluso sentía un impulso de silencio. Después del incidente de hace un momento www.milnovel.com, ahora básicamente puede determinar la verdadera cara de ese grupo de luz. Eso es una especie de maldición. Una especie de maldición de los dioses. Jeff se volvió inmortal debido a la maldición de los dioses en su cuerpo, y la maldición en Ur era muy similar a la suya, excepto que las características de la maldición eran un poco especiales. Jeff estaba bajo una especie de maldición de vida o muerte porque ofendía a los dioses encargados de la vida y la muerte. Este tipo de maldición hacía que Jeff respetara la vida. Cuanto más se destruyera la vida, por el contrario, el más indiferente la vida, por el contrario, protegerá la vida. Para los seres humanos con emociones en constante cambio, esto puede describirse como una maldición extremadamente cruel. Pero la maldición en la teoría de Ur es de una naturaleza completamente diferente. Incluso Ur se preguntaba si el dios que lo había maldecido tenía algo mal en su cerebro. La naturaleza de la maldición en Ur suo es realmente muy simple. Mientras el cuerpo o la piel de Ur esté en contacto con la luz de la luna, la maldición en su cuerpo estallará de inmediato, causando un derroche de magia en su cuerpo. Al mismo tiempo, se convertirá en un lobo malvado de cara al luna. Aullido. Pero debido a que Ur cortó la maldición en dos partes antes de que la maldición entrara en el cuerpo, destruyendo parte de su poder, la maldición pareció una pequeña desviación, para que Ur no se transformara en un lobo malvado. Pero habrá lobo aullando. Además, esta maldición no causará mucho daño a Ur. ¿Qué debería decir? En resumen, si se compara con la maldición en Health, Ur siente que la maldición en sí mismo es más como una broma. Una broma puramente para avergonzarlo. Cuando Ur notó por primera vez la naturaleza de esta maldición, su estado de ánimo era así. ¿Este tipo de dios, está loco? JPG. Ur no podía entender en qué estaba pensando este dios agujero cerebral todos los días. ¿Qué persona normal puede hacer tal cosa? De hecho, ¿cómo supo Ur que este regalo no estaba preparado para él desde el principio, solo lo recibió por casualidad? La maldición del dios es una fuerza casi insoluble para los humanos. Pero para la existencia del mismo dios, este tipo de cosas solo pueden considerarse como un pequeño medio. Excepto por algunas maldiciones especiales, la esencia de la mayoría de las maldiciones es solo una especie de poder de los dioses. Pero Ur adivinó una cosa. Ese es el propósito de esta maldición que es en realidad para las personas repugnantes, o en otras palabras, para los dioses repugnantes. Si la persona que vino aquí era realmente un hombre imprudente, entonces este hombre imprudente podría ser atrapado al principio y luego perder la cara, pero una vez que reacciona, pronto puede ser maldito y deshacerse de él. Pero Ur no es un hombre imprudente. Por lo tanto, no tenía la capacidad de deshacerse de la maldición. Ta ta ta. Hubo pisadas confusas y densas. Todos miraron de reojo y vieron a un grupo de demonios caminando temblorosos hacia este lado, estos demonios eran diferentes a Daliola, todos eran pequeños demonios que se parecían a los humanos. Al ver estos demonios, las pupilas de Naz y Grae de repente se encogieron. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿No ha sido destruida la luna? ¿Cómo es que no has? Todo el mundo tiene que preocuparse por eso, de hecho, hemos vuelto a la normalidad. ¿Qué? ¿Ustedes chicos? Sí, en realidad éramos demonios originalmente, pero la ilusión de que somos humanos fue causada por la confusión en nuestros recuerdos. Ahora que rompes la luna, nuestros recuerdos serán restaurados. De pie frente a la multitud, dijo agradecido el pequeño y viejo jefe de la aldea demoníaca. Es así. Al escuchar las palabras del jefe de la villa Diablo, Ailu de repente se acercó y dijo. Cuando entré por primera vez en esta isla, me sentí vagamente un poco anormal. Ahora parece que esta isla la razón por la que se llama la Isla del Diablo no es por la de Dalio, sino porque es una verdadera isla del Diablo, ¿verdad? Este invitado tiene razón Elisa acababa de terminar de hablar, y un fuerte demonio de piel roja salió detrás de la cabeza de la aldea del Diablo, diciendo. Nuestro clan ha vivido aquí durante cientos de años. Debido a que la mayoría de los miembros de nuestro clan usan magia de transformación, siempre hemos fingido ser humanos para comerciar con humanos y vivir una vida inconsistente con el mundo. Desafortunadamente, desde entonces después de la aparición del Luna, inconscientemente nos expuso. Habiendo dicho eso, un poco de impotencia también apareció en el rostro del demonio de piel roja. Tampoco esperaban que ellos y otros hubieran ocultado los secretos de la isla Garna durante tantos años, y finalmente estuvieron expuestos a ellos. Wow jajajaja, no te preocupes. Ahora tu problema ha sido resuelto, cuando regresemos al gremio y anunciemos la misión completada, tu isla volverá a la normalidad. Naz se rió de repente. Tao, aunque no sabía exactamente qué sucedió durante su coma, eso no le impidió ser estúpido. Al escuchar las palabras de Naz, los rostros de todos los residentes demoníacos de la isla Garna en presencia no pudieron evitar parecer rígidos por un tiempo. Al poco tiempo. El anciano de débil villaje esbozó una sonrisa renuente en su rostro y dijo. Queridos invitados, estamos muy agradecidos por su ayuda, pero... El jefe de la aldea del diablo no dijo la segunda mitad de la oración, pero miró a un lado un poco. Siga la vista del jefe de la aldea del diablo. Naz miró con la misma duda, y 100 metros más adelante, lo que llamó su atención fue un vasto océano. U. La expresión de Naz se solidificó instantáneamente. El cielo es simplemente brillante. Uri y su grupo abandonaron la isla Garna. No les pagaron por esta misión, o que no eran elegibles para que les pagaran por esta misión. Debido a que todas las recompensas de esta misión se utilizan para compensar a los residentes demoníacos de Garna Island, y las recompensas de la misión por sí solas no son suficientes, me temo que el gremio tendrá que poner una gran cantidad de dinero en su interior. Después de todo, la batalla entre Uri y Daliola casi destruyó toda la isla de Garna. Aunque los residentes demoníacos amables no han perseguido la destrucción de la isla, las consecuencias del hundimiento de la isla todavía hacen que los residentes de la isla Garna sufran grandes pérdidas. Este costo, incluso si no quieren rendir cuentas www.mlnovel.com con el personaje de Elisa y otros, me temo que tomarán la iniciativa para tomar la iniciativa. De regreso. Los rostros de todos no son muy hermosos. Especialmente los tres gatos de Naz, Gray, Lucky y Joby, y toda la persona, Gato, se ha convertido en un blanco grisáceo, sentado en la esquina del velero, Naz incluso ha olvidado la enfermedad, todos se convirtieron en estatuas de piedra. Cada uno de ellos, Gato, ahora tiene dos grandes montañas en sus cuerpos. Uno de ellos es el castigo al que se enfrentará tras regresar al gremio. La otra es la enorme deuda que tenían. Así es. Aunque el miembro directo que destruyó la isla de Garna esta vez fue Ur, el culpable que realmente causó el incidente fueron estas tres personas y un gato. Después de todo, el propósito de Ur al entrar en Garna desde el principio era limpiarles el culo. Fairy Tail's Passive Invincibility Capítulo 312 La ciudad de Magnolia. En la dirección opuesta al gremio Fairy Tail, hay un enorme edificio del gremio. Comparado con la ruidosa vida diaria de Fairy Tail, el estilo de este gremio es un poco sombrío, como el castillo de un diablo. Este día, en el último piso de este edificio del gremio, una voz con majestad implícita y enojo sonó de repente. Alía, ¿todavía no hay noticias? Sí, sí, presidente, hemos enviado a más de una docena de miembros a buscar las huellas del señor Alía, pero hasta ahora nadie tiene noticias. En el medio del salón, una persona miró hacia arriba. El presidente enojado bajó la cabeza y dijo con voz temblorosa. Desperdicio. José, que estaba sentado directamente arriba, se enfureció y de repente se liberó una fuerza poderosa, y él estaba enojado. Con tanta gente, no puedes encontrar ni una sola persona, ¿para qué quiero que hagas? Bajo la presión de los santos diez grandes magos, la gente en el fondo del salón inmediatamente agachó la cabeza más profundamente, y un sudor frío fluyó por sus frentes, temblando por todas partes. Joseph se desahogó por un tiempo, sus ojos disminuyeron gradualmente. De hecho, Joseph sabía en su corazón que ya era un resultado que no se pudiera encontrar a Alía durante tanto tiempo. Sin embargo, todavía estaba un poco reacio en su corazón, y todavía tenía el último destello de fantasía. Porque como jefe de los cuatro elementos del gremio, la importancia de Alía es evidente. Más importante aún, no hace mucho tiempo, José recibió una comisión que no pudo rechazar. A primera vista de esta comisión, la mente de José instantáneamente se le ocurrió una comisión que podría ser derrotada. El plan de su propio enemigo de la vida, pero este plan se retrasó debido a la desaparición de Alía. Gajiro, ¿realmente no has visto a Alía? Dijo Joseph mientras miraba a Gajiro que estaba masticando hierro. ¿Es largo, no lo he dicho ya, realmente no he visto a dónde fue el ciego? Después de completar la misión, volví directamente al gremio. ¿El fantasma sabe a dónde fue el ciego? Caminó con cara de impaciencia. Joseph miró a Gajiro varias veces, pero al final no encontró nada. Durante el período en que Alía desapareció por primera vez, Joseph en realidad sospechó de Gajiro, porque según su investigación, la ubicación de la misión de Gajiro era muy similar a la ubicación de la misión de Alía. Si se calcula de acuerdo con el tiempo normal de la misión, los dos deberían tener la oportunidad de reunirse varias veces. Pero Gajiro dijo que nunca había visto a Alía. Este tipo de respuesta una vez hizo que Joseph sospechara que Gajiro estaba mintiendo, pero después de varias pruebas y observaciones, Joseph descubrió que Gajiro no mentía en absoluto. Presidente, presidente, lo grande no es bueno. ¿Qué pasa? Entrando en pánico. Sí, alguien irrumpió en nuestro gremio e hirió a nuestra gente. Ve a ver. ¿De qué estás hablando? Joseph estaba furioso. Joseph estaba de mal humor al principio, pero en este momento, una figura jadeante irrumpió repentinamente en la puerta. Después de escuchar las palabras de esta persona, Joseph, que ya estaba muy triste, de repente se puso más triste. Parecía que el agua goteaba. ¡Foo! Justo en este momento. Una figura apareció en el salón como un fantasma, en el momento en que apareció esta persona, todas las personas en el salón, excepto Joseph y Gajiro, se desmayaron en el suelo. ¡Qué valor! Al ver que alguien se atrevió a entrar en el reino de nadie en su propio territorio, Joseph instantáneamente se enfureció, gritó con enojo, levantó la mano violentamente, un círculo mágico púrpura apareció instantáneamente frente a él, y la energía oscura de repente se disparó y lo llevó. Con la oscuridad que parecía ser capaz de tragarlo todo, corrió directo hacia la figura que apareció de repente en el pasillo. ¿Por qué levantarse así, excelencia Joseph, estoy aquí hoy para no ofenderlo? La apariencia del visitante parecía estar oscurecida por una niebla y no era clara, pero el tono del discurso de esta persona era tranquilo y anormal. Incluso ante el ataque de los santos diez grandes magos, todavía no lo hizo. Pánico en absoluto, simplemente estirado ligeramente con un dedo, el círculo mágico dorado brilló en un instante, y en el segundo siguiente, innumerables estrellas salieron del círculo mágico, entrando en contacto con la energía oscura liberada por Joseph. Bofetadas. Hubo una explosión de petardos en el aire. La fuerza de los dos se disipó invisible al mismo tiempo. Al ver el poder mostrado por la persona entrante, las pupilas de Joseph de repente se encogieron levemente. Y justo en este momento, Gajir en el costado de repente hizo un disparo. El rugido del dragón de hierro. Hajiruko nunca fue de buen temperamento, alguien invadió su propio gremio, y esto solo fue suficiente para hacer que engordara a otros. Como si una onda de choque de huracán que contenía infinitas limaduras de hierro fuera escandalosamente expulsada de la boca de Hajiru, la poderosa fuerza desencadenó una ráfaga de viento en el piso superior del gremio, corriendo directamente hacia la gente. Al ver el ataque de Hajiru, el visitante aún estaba tranquilo. Dos círculos mágicos aparecieron bajo sus pies, y toda la persona se convirtió instantáneamente en una luz, evitando rápidamente el rugido de Hajiru. Auge. La poderosa onda de choque golpeó la pared del gremio, e inmediatamente sacó el edificio del gremio por un enorme agujero. Todo el edificio del gremio tembló de repente. Muchos miembros del gremio que no habían visto al hombre misterioso, simplemente notaron la anomalía en el piso superior, e inmediatamente comenzaron a correr hacia el piso superior. Vara del dragón de hierro. Al ver que el hombre misterioso evitaba su propio ataque, Gajiru no se sorprendió y saltó directamente al aire, su brazo se convirtió en una barra de acero y la golpeó. Al ver esto, el hombre misterioso dio unos golpecitos con las yemas de los dedos en el vacío, un rayo de luz dorada estalló instantáneamente y rápidamente, se convirtió en una delgada cubierta protectora. Starlick Tarrai. ¿Cuándo? Un ruido sordo sonó a través del último piso del gremio. La enorme fuerza de contragolpe sacudió directamente la barra de dragón de hierro de Hajiru e hizo que el brazo de Hajiru temblara constantemente. Su excelencia Joseph, ya he mostrado mi sinceridad, pero si sus miembros quieren hacer algo, entonces lucharé. Rechazando a Gajiru a la ligera, el hombre misterioso habló de repente con Joseph. Da www.mlnovel.com sus palabras hicieron que la cara de Gajiru se viera repentinamente horrible justo cuando Gajiru estaba listo para dejar que esta persona viera lo bueno que era, justo en este momento, Joseph gimió y agitó las acciones de Stop it Hajiru. Espera, Hajiru, no es un enemigo. ¿Eh? La expresión de Gajiru era muy incómoda, bastante infeliz. Bueno, Hajiru, sal tú primero. Tengo algo de qué hablar con él, consoló Joseph a Hajiru. Al escuchar las palabras del presidente, Gajiru de repente le dio al hombre misterioso un poco de mala gana, y luego dejó escapar un canto frío, torciendo su rostro y dejando la cima del gremio. Espere hasta que Gajiru se vaya. En la parte superior del gremio, solo había dos personas sobrías, Joseph y el hombre misterioso. Los dos guardaron silencio durante un rato, y luego Joseph dijo lentamente. Bueno, deberías decir tu propósito, Dignity Magic Council. Presidente del panel, acérquese a mí, ¿qué puedo hacer? Fairy Tales Passive Invincibility Capítulo 313 ¡Ey Hajiru, ¿qué le pasó? Escuché que alguien irrumpió en nuestro gremio. ¿Es esto cierto? ¿Qué pasó con la explosión hace un momento? Justo cuando Hajiru salió por la puerta superior del gremio, se encontró con un grupo de miembros del gremio que se apresuraron desde abajo. Cuando todos vieron a Hajiru salir de la habitación, de repente preguntaron en un lío. ¿Es realmente molesto? No hay nada en él, se acabó todo. Gajiru miró a la multitud frente a él, saludó con impaciencia y salió del gremio. Todos cedieron inconscientemente. Después de que Gajiru se fue, un grupo de personas se miró, luego uno por uno se rascó la cabeza y se fue. Al mismo tiempo, en la sala, Joseph miró al hombre misterioso frente a él, y un poco de vigilancia apareció en su corazón. En el camino de la magia, a medida que los logros mágicos del mago se vuelven cada vez más profundos, las características mágicas del individuo se harán más evidentes. Incluso un mago que aprenda la misma magia mostrará dos propiedades mágicas completamente diferentes después de alcanzar cierto nivel. Especialmente cuando la magia del hechicero alcanza el nivel de Oliten Great Wizards, formará una marca única. Por lo tanto, aunque el hombre misterioso frente a él no usó toda su fuerza, Joseph encontró su verdadera identidad de un vistazo. El Consejo Mágico parece estar en el mismo grupo que los diez magos mágicos santos, pero de hecho, los dos también se restringirán entre sí hasta cierto punto y se contendrán mutuamente. En años recientes, el gremio de Joseph no estaba muy limpio. Entonces, cuando el presidente del Consejo Mágico más joven de repente llegó a su gremio, no pudo evitar despertar una sensación de alerta en su corazón. Su excelencia Joseph, no se ponga nervioso. Ya que estoy aquí para encontrarme con usted con este disfraz, naturalmente no vendré aquí por asuntos oficiales. Es cierto que estoy aquí hoy porque tengo una cooperación y quiero hablar con usted. ¿Usted? Parece ser. Al ver la anomalía de Joseph, el hombre misterioso de repente susurró. ¿Cooperación? Sí, escuché que su excelencia Joseph parece estar preocupado por algo recientemente, y estoy aquí para regalarle a alguien. Los ojos de Joseph se condensaron, su expresión cambió varias veces y dijo solemnemente. Lo siento, no entiendo de qué estás hablando. Jaja su excelencia Joseph, no es ningún secreto que usted tiene un viejo rencor con el de los santos diez grandes magos, así que ¿por qué cubrirlo así? El hombre misterioso se rió levemente y dijo. Eh. José escuchó las palabras, su rostro fue inocente por un tiempo, y resopló con frialdad, entonces, ¿qué quieres? Al ver que su mente estaba desmantelada, Joseph tenía un ligero enfado en sus ojos, pero se recuperó rápidamente y se calmó de nuevo. Nunca hay un almuerzo gratis en el mundo. Como veterano Lao Jimbi, José conocía esta verdad mucho más profundamente que la gente común. Es muy simple. Solo espero que su excelencia Joseph pueda ayudarme a decirle una palabra. Oh. Nadie sabe acerca de las transacciones Pi que ocurrieron en el espectre dominator excepto por las dos partes. Mientras el hombre misterioso comerciaba con Joseph, Uri y Naz finalmente regresaron al gremio. Una vez de vuelta al gremio, Naz, Gray, Luke y Ovid ya han descubierto que la atmósfera en el gremio no es la adecuada. Las expresiones de todos eran muy serias, y algunos de ellos los miraban con una pizca de simpatía, completamente diferente al habitual cuento de hadas. Naz. Gris. Lucky. Pasatiempo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Los tres estaban asustados por esta seria batalla. Incluso el Naz más nervioso, ante esta situación, sabía que definitivamente estaba en problemas. Elisa se acercó al mostrador y le dijo a Makarov que estaba muy serio. Presidente, los traje de vuelta. ¿Sí? Asintió Makarov, su expresión aún no había cambiado. Además, hay una cosa más. Respecto a esta misión, conocimos al legendario demonio de la catástrofe Daliola, y luego estuvimos en batalla, en este punto, el tono de Elisa se detuvo levemente. Después de un rato, continuó a hablar. Accidentalmente arruiné la isla de Garna. Eh. Tan pronto como bajó la voz de Lusa, todos vieron la expresión de Makarov fija a una velocidad visible a simple vista, como si se hubiera convertido en una escultura. ¿Tú qué dijiste que arruinaste? La boca de Makarov estaba temblando, y su viejo rostro se puso rígido. Elisa vio la aparición de su propio presidente, y se sintió un poco insoportable en su corazón, pero después de pensarlo una y otra vez, sacó una carta de sus brazos y se la entregó. Presidente, esta es la isla de Garna. La carta de los residentes para ti es sobre la finalización de esta misión, su agradecimiento al gremio y, la factura sobre el daño a la isla de Garna. Las palabras de Elsa rompieron directamente la última ilusión de Makarov. Al mirar el sobre que parecía un trozo de papel, pero en realidad más pesado que una montaña, los ojos de Makarov rápidamente perdieron su expresión. Makarov no esperaba que antes de que tuviera tiempo de atacar a estas pantorrillas planas, primero se trajeran a sí mismo un desastre que era insoportable para él. Este momento, Makarov realmente quería expulsar a estos alborotadores del gremio para contar el balón. Pero cuando pensé en ahuyentarlos, nadie realmente pagó la enorme deuda de la isla Garna. De repente, fortaleció la determinación de Makarov de mantenerlos. Esto es tan, es un crimen. Makarov suspiró en su corazón, y el deseo de retirarse de repente se hizo más fuerte. Después de terminar algunas palabras, Makarov recuperó la majestuosidad del presidente, de pie en el mostrador, mirando a Nath y los demás de abajo, dijo lentamente. Chicos, ¿saben que están equivocados? Los tres bajaron la cabeza y respondieron abatidos. Si este es el caso, entonces anunciaré el castigo para ti, Nath, Lucky, Gray, Joby, ustedes cuatro roban y realizan tareas de nivel S que no son de su propio nivel sin autorización. De acuerdo con las reglas del gremio, deberían haberse dado. Eres castigado por retirarte del gremio, pero debido a que completaste con éxito la misión y debido a un accidente, la misión de Isla Garna ha sido expulsada de las filas de misiones de nivel S, por lo que la misión de su viaje el nivel solo se puede considerar como una tarea de nivel A. Realice la tarea sin informar sin autorización. De acuerdo con las reglas del gremio, cada uno de ustedes debe limpiar el gremio durante un mes, y cada uno de ustedes debe completar tres tareas en un mes como compensación. Makarov anunció el veredicto final con una expresión solemne. Este resultado fue un poco más allá de las expectativas de todos en el gremio, pero también hizo que todos se sintieran un poco bien. Después de todo, es imposible para Makarov expulsar tanto a Nath como a Gray del gremio. Debes saber que ambos tienen un poder de combate de alto nivel en el gremio. En la obra original, debido a la ausencia de Ur, Makarov finalmente abolió la regla de que a los miembros ordinarios del gremio no se les permitía ingresar al segundo piso, y esto salvó a Nath y a otros. Comparado con el original. Aunque la razón de Makarov es descabellada, al menos no ha destruido por completo las reglas del gremio. Después de resolver el incidente de Nath y otros que asumieron la misión clase S sin autorización. Todos se dispersaron. Ur también regresó a la casa de la suegra Jaycee, y justo afuera del pequeño patio, Ur vio una pequeña figura familiar adentro. Ur. Los pies de Ur se detuvieron de repente. Por alguna razón, en este momento, Ur repentinamente entró en pánico un poco inexplicablemente. En este momento. Revy en el pequeño patio también vio a Ur. De repente, al ver a Ur, Revy no pudo evitar quedarse atónita, pero de inmediato, Revy le dio a Ur una leve sonrisa. Bienvenido de nuevo, Ur. Bueno, estoy de vuelta. Aunque sentí que mi estado de ánimo interior era un poco de altibajos, pero después de hablar, mi tono se calmó involuntariamente. Y justo cuando la voz de Ur cayó, de repente otra voz salió del patio. Revy, ¿con quién estás hablando? Señor Is, es Ur quien ha vuelto. ¿Qué? ¿Ese hombre sin escrúpulos finalmente está dispuesto a volver? Ur. ¿Cómo se sentía que no lo había visto por un tiempo, como si de repente comenzara a sentirme disgustado por la suegra de Yeezy? Dadala. Un sonido de pasos sonó lentamente desde el pequeño patio, y no pasó mucho tiempo para que el rostro de la abuela Yee apareciera ante sus ojos. Después de mucho escrutinio, Ur finalmente fue relevado de su suegra East y tuvo el primer bocado de arroz después de regresar a casa. Después de comer. Ur fue expulsado de la casa por la señora política East, y Levi estaba con él. Es lógico. Si una pareja no se ha visto durante tanto tiempo, debería haber muchas cosas que decir, pero por el contrario, Ur y Revan caminado todo el camino, y la atmósfera entre los dos es tranquila e incluso un poco extraña. Los dos caminaron uno al lado del otro hasta que llegaron debajo de un cerezo en el centro de Magnolia, Ur finalmente no pudo evitar toser levemente. Eje meso. Ul, tengo algo que quiero decirte antes de que las palabras de Ul terminaran, Levi de repente bajó la cabeza y lo interrumpió. Al escuchar esto, Ur se sorprendió por un momento y miró a Red con un poco de duda, esperando a que ella dijera algo. Revi bajó la cabeza frente a Ur y permaneció en silencio durante unos diez segundos. Repentinamente, vi a Revi levantar la cabeza y mostrarle una sonrisa a Ur, sonriendo como una flor, brillantemente deslumbrante. Ul, gracias por cuidarme durante este tiempo. Después de esperar tanto tiempo, esperar repentinamente una palabra tan inexplicable de repente dejó a Ur aturdido. Y en este momento cuando Ur estaba aturdido, de repente, un viento flagrante se precipitó hacia su rostro. Siguiente segundo. Ur sintió como si sus labios hubieran sido tocados por un don muy suave. De repente, la expresión de Ur se volvió aún más aturdida. Después de que finalmente lo superó, vio que Levi se había ido de espaldas a ella, rebotando todo el camino, pero sus hombros temblaban ligeramente. Mira esta escena. Ur finalmente estaba completamente despierto. Tocando sus labios, en este momento, Ur finalmente se dio cuenta de que él, parece que se ha separado. Los ojos de Ur se sorprendieron. Mirando a Revi que había desaparecido de la multitud, Ur sonrió de repente. ¿Romper? ¿Él estuvo de acuerdo? El día siguiente. No mucho después de que Ur y Levi regresaron al gremio, todos sintieron débilmente que algo andaba mal entre ellos dos, pero por un tiempo, no sabían exactamente que estaba mal, pero sentían que su comportamiento era un poco extraño. Aunque el comportamiento de Levi hoy parece ser el mismo que de costumbre, si observa con atención, encontrará que durante todo el día de hoy, el comportamiento de Levi siempre ha dado a la gente un sentimiento de muy renuencia. En cuanto a Ur, hoy ha aceptado el desafío de Naz dos veces en una sola mañana, lo que en el pasado era simplemente inimaginable. Ur puede adivinar aproximadamente la razón por la que Levi rompió con él, por lo que no tenía prisa por perseguir a Levi, sino que esperaba pacientemente. Además, durante este tiempo, Ur ha estado prestando atención a otra cosa. Según la memoria de Ur, después del incidente de la isla Galna, el momento para que el dominador fantasma ataque al Fairy Tail no está muy lejos, aunque no está claro si mataría a Aliyah en primer lugar. El incidente tuvo un impacto, pero durante este tiempo, Ur todavía estaba atento al dominador del espectro. Sin embargo, el dominador del espectro no parecía significar ninguna acción. Pasaron dos semanas tranquilamente, y el dominador de los espectros, como de costumbre, no tuvo el menor indicio de prepararse para Fairy Tail. Por el contrario, fue un chico de Fairy Tail quien comenzó a volverse normal durante este periodo de tiempo. Por cierto, creo que no he visto a Loki en mucho tiempo. ¿Qué está haciendo este tipo últimamente? No lo sé, lo vi una vez la noche anterior, pero me saludó rápidamente y se escapó, así que pensé que se estaba metiendo en problemas afuera otra vez. Donde hay alguna deuda romántica www.milnovel.com Escuché que Rocky recientemente rompió con todas sus novias interrogación de cierre. ¿Qué estás bromeando? ¿Real o falso? Debido al nombre que Ur solía hacer en el continente, ahora hay muchos más miembros en Fairy Tail que en el libro original. En este momento, cuando alguien habla de Loki, de repente se lanza. Grandes multitudes observaban. En términos de fuerza, puede que Loki no sea el más fuerte en Fairy Tail, pero definitivamente es el tipo de Fairy Tail que otros hombres admiran más. Después de todo, no todo el mundo puede socializar con más de una docena de novias al mismo tiempo, y todas estas novias se aceptan entre sí. Entonces, cuando escucharon la noticia de que Rocky y todas sus novias se habían separado, inmediatamente sintieron el aroma de sandía dulce. Fairy Tail's Passive Invincibility Capítulo 314 El bullicioso centro de la ciudad. Loki vestía su abrigo verde, caminando entre la multitud con una expresión solitaria. No caminaba rápido, bajo las luces circundantes y las luces de colores, una tras otra siluetas pasaban a su lado, pero el mismo Loki siempre mantenía un ritmo constante, apareciendo con todo a su alrededor, fuera de lugar. ¿Por qué, rompiendo con tus amigas, tan perdido? De repente sonó un sonido, y Loki levantó la cabeza y miró hacia adelante, justo a tiempo para ver a Ur que apareció frente a él por algún tiempo, y una sonrisa apareció de inmediato en la esquina de la boca de Loki. Oye! Este tipo de cosas, todos somos el uno para el otro. Los párpados de Ur se movieron y su expresión se puso rígida al instante. Dar. Ur tiró una botella de café caliente. Rocky se apoyó contra la cerca y aprovechó la oportunidad. Mirando la vista del río frente a él, los dos tomaron un sorbo de café y se quedaron en silencio por un rato antes de que Ur dijera tranquilamente. ¿Cómo sabes que ya lo estoy? ¿Romper con Levi? No se lo he mencionado a nadie todavía. No me subestimes. Aunque puede que no sea tu oponente en términos de peleas, eres mucho peor que yo cuando se trata de hablar de amor. Rocky dijo esto, se dio la vuelta y volvió. Apoyándose en la barandilla de la orilla del río, continuó. Las actuaciones de Levi y tú son demasiado obvias, tal vez no puedas ver nada en los ojos de los demás, pero para mí, tus dos comportamientos claramente lo han cambiado todo. Todo se expresa. ¿Realmente vas a romper así? Rocky volvió la cabeza. Por supuesto. ¡No! Ur miró a Rocky, jadeando pesadamente, y rechazó sus palabras como se esperaba, no soy igual que tú, solo puedo ser considerado como una pelea, y al final me reconciliaré. D. ¿En serio? Me temo que no es tan simple. Sé más sobre mujeres que tú. Puede que le gustes a Levi ahora, pero la brecha entre ustedes dos es demasiado grande. Si no pueden compensar esta brecha, tengo miedo, al menos por un corto tiempo, la posibilidad de tu reconciliación es casi nula. Ur guardó un poco de silencio cuando escuchó las palabras. De hecho, Ur también es muy claro en este punto. Incluso en su vida anterior, todavía dijo que el correcto es el correcto. Esto no es una supuesta superstición feudal. Si realmente quieres decirlo, el el correcto es correcto es una especie de realidad. Está bien, no nos molestemos. Parece que el comportamiento mutuo de Uriel, que le hace temblar el corazón, no es muy bueno, y Loki cambió de tema de manera decisiva y dijo. Dilo. ¿Qué me estás buscando? Para ser así de simple, ¿verdad? Está bien, solo pensar que tu tiempo casi se acaba, así que vendré a verte por última vez Urdao. Tú, tienes razón, eres un experto en esta área, sin mencionar que sabes lo que sucedió en ese entonces, y no es sorprendente que conozcas mi situación actual. Cuando Ur acaba de contar el secreto de Loki, hubo una pizca de sorpresa en los ojos de Loki repentina e incontrolablemente, pero en un instante, reaccionó. ¿Cuánto tiempo queda? No lo sé, pero probablemente sea esta semana. ¿De verdad estás dispuesto? Oye, ¿qué puedes estar dispuesto a hacer? ¿Con qué no te puedes reconciliar? De todos modos, he roto las reglas del mundo astral, sin mencionar que, para mí ahora, desaparecer así no es un alivio. La expresión se alivió y habló lentamente. Como protos, puede vivir solo en el mundo humano durante tanto tiempo sin un contratista, Loki es definitivamente el primero en la historia. Sin el suministro de poder mágico del contratista, los protos viven solos en el mundo humano, y la magia dentro del cuerpo fluirá rápidamente. Este sentimiento equivale a torturar a los protos, por lo que Loki dijo que es liberación. Sentido, no es necesariamente una mentira. ¿Qué pasa con el gremio? Rocky, en unos días, solicitaré la exclusión voluntaria de Fairy Tail. De ninguna manera. Absolutamente no. ¿Luki? ¿Naz? ¿Cómo pueden ustedes? Tan pronto como la voz de Rocky bajó, algunas siluetas aparecieron de repente no muy lejos y lo miraron de cerca. ¿Quién más sería además de Naz y Loki? Al ver que los dos aparecieron de repente, Loki no pudo evitar quedarse paralizado por un tiempo, pero pronto, reaccionó. Ul, tú. Rocky giró la cabeza para mirar a Ur, listo para pedir una explicación, pero acababa de darse la vuelta, solo para descubrir que no había nada frente a él, y no había rastro de Ur. Rocky. ¿Loki, qué está pasando? ¿Por qué quieres retirarte del gremio? Le preguntó Naz apresuradamente a Loki en voz alta. Mi sensación en ese momento realmente no estaba mal, Loki, tú, no eres un ser humano, ¿verdad? Lucky miró seria y fija a Loki y dijo. Al escuchar las palabras de los dos, Loki frunció los labios, después de un rato, apenas esbozó una sonrisa. Tienes razón, Loki, no soy un ser humano. El último piso de una casa de té en la orilla del río. Mientras bebía té negro, Ur observó con interés la pelea entre Naz, Loki y Rocky no muy lejos. ¿Qué tipo de nivel es su propio escape de la boca? Ur todavía tiene un árbol en su corazón, así que confiando en sí mismo para disuadir a Rocky de buscar la muerte este tipo de cosas, Ur ni siquiera pensó en ello. Debido a su propia existencia, la trama de Fairy Tail ha cambiado mucho. Por lo menos. En el libro original, el accidente de Loki ocurrió después de que Ghost Dominator atacara a Fairy Tail. De todos modos, desde que te unes a nuestro gremio, debo salvar tu vida. Lo que dijo Loki es la hija de esa persona www.mglinobel.com Incluso si ella es el rey Protos, tiene que darle algunos puntos. Cara. Ur susurró en voz baja. Ur tampoco puede garantizar en qué tipo de situación se convertirá eventualmente el evento Rocky debido a su propia existencia. Por lo tanto, para estar seguro, antes de venir a ver a Loki esta noche, deliberadamente usó un plan para atraer a Loki. En cuanto a Naz, esto estaba puramente aquí para unirse a la diversión. Aunque los errores de Rocky no se consideraron errores en absoluto a los ojos de Ur, rompieron las reglas del mundo astral después de todo. En esta situación, solo hay un puñado de personas que pueden salvar a Loki incluso en todo el mundo de Fairy Tail. Incluso se puede decir que, excepto Loki, casi nadie puede hacer esto. Después de todo, si quieres que una existencia como la del rey espíritu de las estrellas cambie tu boca, la fuerza por sí sola no es suficiente. De lo contrario, si puedes salvar a Loki con un cuchillo apoyado en el cuello del rey Protos, todavía no hay forma de que Ur. Fairy Tails Passive Invincibility Capítulo 315 Rey Protos El rey del mundo astral En todo el mundo astral, el rey astral es la única existencia cuya fuerza y estatus están por encima del zodíaco. Aunque las reglas de los Protos no podían llegar al mundo humano sin autorización, el rey Protos no podía ejercer toda su fuerza en el mundo, pero aún así, el rey Prosing todavía no era una existencia con la que Ur pudiera lidiar. Se puede ver que Loki está muy indefenso ahora. Después de todo, no todo el mundo puede lidiar con el escape de la boca de Naz fácilmente, ni siquiera el propio Ur. Para el escape por la boca de Naz, Ur siempre ha utilizado un solo método. Es decir, los chicos guapos no hablan. Separando un rastro de atención y enfocándose en los tres de Loki, Ur se sentó en la mesa de té y abrió su panel de atributos casualmente. Sistema Pasivo Invencible Anfitrión Weiji Salud 135, 135, 135 Magia 2591, 2591, 2591 Poder espiritual 201, 201, 201 Resistencia mágica 7% Armadura 6% Habilidad pasiva Estómago dimensional Equilibrio extraordinario Cuerpo de vida Ojo mental Sello del mar Lenguaje de bestias Marca de escarcha Forja de armas Brújula náutica Talento Armadura de bestia de lava Hijo del viento Alma de espada Linaje de dioses asesinos Líder del alma Fortalecer Meditación Desde entonces, Ur ha pasado la mayor parte de su tiempo enfocándose en la mejora del poder mental, por lo tanto, en comparación con hace un año, Ur ahora tiene la tasa de mejora más rápida del poder espiritual Además, el resto de atributos básicos será mucho menor Por supuesto, esta es sólo la mejora que puede mostrar el propio panel de atributos, y hay otros aspectos que el sistema actual no puede mostrar, incluidos logros mágicos, habilidades de combate, etc. Aunque Ur hizo una fortuna en la misión de los 10 años, todavía no tiene intención de seguir mejorando Una es porque el poder mental y el poder mágico actuales de Ur aún no han alcanzado un estado coordinado En segundo lugar, se debe a que cierto sistema de relación de pozo es completamente un pozo sin fondo Aunque Ur todavía tiene una cierta cantidad de fondos, si realmente se invierte en el sistema, no podrá cambiar algunas olas En tercer lugar, también es el punto más importante Ur ahora está planeando algo importante Si todo va bien en su plan, no será demasiado tarde para que comience a recargar en ese momento Lejos Lucky se perdió repentinamente para Nath y Lucky, y se quedó solo, pero Nath y Lucky también se congelaron en su lugar y no lo alcanzaron Mira esta escena Ur inmediatamente cerró el panel de propiedades y centró su atención allí Pero cuando Ur dirigió su mirada, de repente, su mirada captó tres rostros familiares y desconocidos en la calle Entre las tres personas, una de ellas tiene el pelo verde, dos cuernos de peinado que parecen relámpagos a ambos lados de la frente Una espada larga colgada de la cintura y un rostro solemne A la izquierda hay una mujer muy madura con gafas y un vestido largo A la derecha hay un hombre vestido con rayas blancas y negras y una venda sobre los ojos No parece una buena persona Dios es del trueno, ¿por qué estos tres tipos han vuelto ahora? Al ver a las tres personas en la calle, los ojos de Ur parpadearon un par de veces Piense un rato Finalmente Ur decidió dejar el asunto a un lado por el momento Lo principal no es un evento importante Es más, no hay forma de lidiar con el tipo Ur de Ragusas No es posible que lo maten a martillazos, ¿verdad? Después de pensarlo, Ur todavía sentía que era más confiable dejarle esto a Naz Solo tenía que esperar el día en que Ragusas dijera es realmente fragante Atraído por los dioses del trueno, Ur descubrió que la figura de Loki había desaparecido Pienso un momento en ello De repente, Ur se dio cuenta de que incluso si encontraba a Loki no tenía sentido Así que se dio la vuelta y regresó al patio de la abuela Jisi Después de charlar un rato con la suegra de Jisi Ur regresó a la habitación y sacó del gabinete una bola de cristal para comunicarse Inculca magia en él Pronto, la bola de cristal comenzó a liberar una luz tenue Y luego, el rostro de una mujer con cabello largo y blanco apareció lentamente en la bola de cristal Oh, este es realmente un visitante raro ¿Por qué nuestro maestro Dragón Slayer pensó en contactarme, el pequeño mago hoy? Si los demás te escuchan, me temo que pensarán que te estás burlando de ellos Y un digno santo diez gran hechicero en realidad afirma ser un pequeño hechicero ¿Adivina lo que pensarían los demás? No sé lo que piensan los demás, pero sé que tú, Dragón Slayer, definitivamente no querías hablar conmigo Hablemos, ¿en qué quieres que ayude? Es muy simple, solo quiero que me ayudes a decirle una palabra en algún momento Cuelga el cristal de contacto de cerca Ur miró al cielo estrellado fuera de la ventana, sus ojos se profundizaron gradualmente No es una persona a la que le guste usar su cerebro, pero ahora tiene que iniciar algunos diseños para su plan Debido a que él mismo había destruido algo, ahora debe corregirlo El día siguiente, tan pronto como Ur llegó al gremio, escuchó a todos hablar sobre la retirada de Loki del gremio Oh Ur, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué diablos es ese tipo Loki? Dijo que se fuera y luego se fuera Lo que le dijo a Loki anoche también fue inexplicable, lo que se quiere decir com no es un humano Dime rápido, Ur, voy a aplastar a ese tipo Rocky, y luego traerlo de vuelta a... Auge Tan pronto como Ur estuvo en el taburete junto al mostrador, Nath corrió como un pequeño monstruo, gritando, con los ojos muy abiertos Y el jefe con la boca abierta estaba a punto de estallar en fuego con una cara feroz Entonces Ur le dio un puño en el acto www.mlnovel.com y directamente lo golpeó contra el suelo, con los ojos en blanco ¿Qué diablos está pasando, Ur, cuando Loki era el gremio al que trajiste, deberías saber por qué lo hizo? Makarov se sentó en el mostrador y se sirvió un trago de cerveza, con el rostro tranquilo Abrió la boca, un no sé cómo decirlo Los asuntos de Rocky son en realidad bastante problemáticos Creo que es mejor que él decida por sí mismo Después de todo, ¿no es también una de las filosofías de nuestro gremio aprender a creer en compañeros? Cierto, viejo. Makarov. Makarov de repente tuvo la necesidad de saltar y golpear a Ur en la rodilla MMP. ¿No sabes lo que eres? Incluso viniste a contarme sobre la filosofía y el propósito del gremio ¿Cuándo cumpliste con estas cosas? Al escuchar el parpadeo serio de Ur, la barba de Makarov se enroscó y su respiración se volvió más espesa involuntariamente Fairy Tales Passive Invincibility capítulo 316 El tiempo vuela y han pasado unos días más Esta vez, el gremio Fairy Tales a menudo escucha noticias sobre los dioses del trueno destruyendo el gremio oscuro Estas noticias son muy emocionantes para los miembros del gremio Porque en su opinión, estos comportamientos de los dioses del trueno serán Fairy Tales Traer mayor prestigio Pero solo Makarov fue consciente de algo del aliento de lluvia y lluvia de las acciones de los dioses del trueno durante este periodo de tiempo Escuché las noticias sobre Ragasus y el dios del trueno de vez en cuando en mis oídos La expresión de Makarov era seria Pensando en la retirada de Loki de la reunión hace unos días Y pensando en la anormalidad de Lagosas Recientemente, los ojos de Makarov de repente se volvieron un poco pesados y susurró en su boca Grandes Sars, ¿qué es exactamente lo que quieres? ¿Qué hacer? El otro lado Después de persistir durante tanto tiempo, el cuerpo de Loki finalmente alcanzó un límite Según los estándares humanos, Loki se encuentra ahora en un estado de agotamiento mágico En la obra original, Makarov casi muere por agotamiento del poder mágico Incluso el físico de Monstruo de Ur estuvo una vez en un estado de agotamiento del poder mágico con dificultad y tormento Uno puede imaginar qué tipo de dolor está sufriendo Loki ahora Aunque debido al físico especial de los protos, Loki apenas puede moverse Pero sus pasos son completamente los mismos que los de un anciano, como un aventurero que ha estado escaso de agua en el desierto durante mucho tiempo, y los pasos de Loki son extremadamente vanidosos Caminé durante mucho tiempo por un camino deshabitado en Liao Finalmente, Loki llegó al frente de una cascada Efectivamente, ¿Vendrás aquí eventualmente? Loki simplemente caminó hacia el acantilado frente a la cascada De repente, la voz de una chica sonó lentamente Loki se sorprendió cuando escuchó las palabras, y mirando a lo largo de la fuente del sonido, solo una persona salió de la oscuridad Loki, ¿Cómo pudiste? Rocky estaba muy sorprendido, sorprendido por la apariencia de Loki ¿Estás aquí para rendir homenaje a Karen, verdad? Loki se volvió hacia una lápida frente a la cascada y en la lápida, una foto de una mujer de cabello largo con cabello verde estaba pegada en el centro ¿Lo sabes todo? Loki ayudó a las gafas en el puente de su nariz a ocultar la emoción en sus ojos Sí, porque yo también soy un hechicero protos, siempre he prestado atención a esos famosos hechiceros protos Verifiqué la hora en que te uniste al gremio En ese momento, resultó ser la conocida hechicera Karen Lilica Después de mi muerte, más el aliento anormal que sentí de ti, pensé en esto Cuando Loki dijo estas palabras, no había orgullo ni orgullo en su rostro, por el contrario, sus ojos en cambio, hay un rastro de tristeza escondido en el fondo Rocky, no, no debería llamarte Rocky, tu verdadera identidad debería ser el jefe del zodíaco, Leo protos, Leo y los protos que firmaron un contrato con Karen ¿Estoy en lo cierto? Las palabras de Loki cayeron y el espacio de repente se quedó en silencio Solo quedó el impacto de la cascada retumbante No sé cuánto tiempo ha pasado De repente, Loki se rió entre dientes, su rostro se sintió aliviado y dijo Loki, eres muy inteligente Si fueras la persona que firmó el contrato conmigo, mi final podría ser mucho mejor Ahora que se estaba muriendo, Shoshin Ruohi ya no ocultaba su identidad, sino que se calmaba Pero cuando Loki escuchó que Loki realmente admitía su identidad, se sorprendió al instante Después de todo, una cosa es adivinar, pero otra es reconocer Como hechicera protos, Loki comprende la dificultad de los protos sin un contratista en el mundo humano mejor que otros Puede decirse, el espíritu celestial sin el poder mágico del contratista, aunque sobreviva en el mundo por más de un día, será un gran tormento Y un protos como Loki que ha vivido durante varios años es simplemente inimaginable ¿Roki, qué pasó en ese entonces? ¿Por qué Karen? Loki fue un poco difícil de decir después de las palabras, porque también tenía miedo de obtener la respuesta La expresión de Loki se congeló, pero pronto se relajó de nuevo y volvió a la calma Al mirar la lápida de Karen frente a él, los ojos de Loki mostraron un toque de nostalgia, y dijo Karen fue una vez una muy buena maga celestial Acaba de firmar el contrato con Karen Con el tiempo, la cooperación entre nosotros siempre ha sido un entendimiento tácito, lo que ha aumentado enormemente su reputación Pensé que continuaríamos así, pero no esperaba que a medida que la fama de Karen aumentaba gradualmente Gradualmente nos volviéramos prescindibles ante sus ojos e incluso nos convirtiéramos en una parte de ella Una herramienta para mantener tu imagen exterior ¿Qué? ¿Por qué? Los ojos de Loki se abrieron cuando escuchó las palabras, y se tapó la boca con sorpresa Al ver la reacción de Loki, Loki sonrió levemente y dijo Loki, eres muy amable No te he visto como un hechicero protos que realmente puede poner a los protos en una posición de igualdad durante mucho tiempo Pero tienes que entender que no todos en este mundo son tan amables como tú Más tarde supe que cuando Karen firmó el contrato con nosotros al principio, todo lo que mostraba era fingir serlo Desde el principio, nos estaba usando Hablando de esto, Rocky apretó involuntariamente el doble puño, sus brazos temblaron levemente Al poco tiempo, el puño de Loki se aflojó, y luego dijo Pero estos todavía están dentro de nuestra tolerancia Después de todo, nuestras vidas protos son muy largas En incontables años, no es raro que magos como este nos usen Pero, el puño de Loki se apretó de nuevo, con una fuerza anormal, haciendo que las articulaciones de los dedos sobresalieran No esperaba que Karen no solo nos usara como una herramienta, sino que casi nos usara Tratados como una esclava Porque soy un protos luchador, así que ella no se atrevió a hacerme nada Así que Alije se convirtió en su objeto de desahogo Cada vez que Karen estaba de mal humor, golpeaba y regañaba a Alijes Espera, Alijes ¿Te refieres a Alijes en Alijes? Sí, es ridículo En realidad hablando, la llave de Alijes sigue siendo la Karen que le di Porque pensé que Karen era una maga a la que se podía confiar Loki sonrió burlonamente y dijo Alijes es tímida por naturaleza, por lo que los golpes y los regaños en la cara de Karen solo pueden ser soportados en silencio Casi cada vez que Karen la invoca y regresa al mundo astral, tendrá una cicatriz en su cuerpo A las heridas de Alijes, lo lamentaré Varias veces quise pedirle a Karen que cancelara el contrato con Alijes, pero desafortunadamente, Alijes me detuvo al final Hasta ese momento, cuando Karen quería volver a ser violenta con Alijes, abría la fuerza a la puerta del mundo astral, porque la fuerza de Karen en ese momento solo podía convocar a un astral a la vez Así que cuando salí, Karen no pudo convocar a Alijes Originalmente, mi propósito era obligarla a cancelar el contrato con Alijes, pero, en este punto, el puño de Loki se apretó de repente Al mismo tiempo, el cuerpo no pudo evitar empezar a temblar violentamente Nunca pensé que Karen realmente elegiría aceptar la misión en este momento Esperé tres días en el lugar acordado con Karen, pero la tarjeta que trajo el presidente Bobu al final Noticias de la muerte de Ren Hacer click Tan pronto como la voz de Loki cayó, un ramo de flores de repente cayó al suelo detrás de él El movimiento repentino alarmó de inmediato a Loki y Loki, provocando que los dos se separaran de su tristeza y conmoción en un instante Miraron hacia atrás, al frente, al momento siguiente, varias figuras aparecieron repentinamente en los ojos de los dos ¿Quién eres? Loki estaba desconcertada, porque no tenía ninguna impresión de las pocas personas que aparecieron ante ella Por el contrario, después de que Loki vio algunas figuras frente a él, sus pupilas se encogieron repentinamente y un pánico indescriptible apareció en sus ojos ¿Una noche, Iván, Lian, Xi'an, cómo pueden ustedes? Loki se detuvo abruptamente cuando estaba a la mitad de su pregunta Debido a que de repente recordó la relación entre las pocas personas frente a él y Karen Debe darse por sentado que estas personas sabían esto, pero estaba demasiado asustado en este momento y lo olvidó por un tiempo ¡Uy! Justo cuando la voz de Loki se detuvo, vi a un hombre con el pelo castaño corto en las varias siluetas delante de mí Que se apresuraba repentinamente hacia Loki ¡Ran, detente! La noche a un lado vio el comportamiento de un hombre de cabello castaño corto, su rostro cambió de repente Pero debido a que la velocidad a la que estalló el sonido en este momento era tan alarmante Solo hubo tiempo para gritar incluso durante la noche, y no hubo tiempo para detenerlo ¡Auge! Sin previo aviso El hombre con cabello castaño corto golpeó su puño en la cara de Loki, y directamente rompió todo el cuerpo de Loki en el aire Loki Loki vio que Loki era atacado Waron de repente se puso pálido y corrió apresuradamente para bloquear a Loki ¿Quiénes son ustedes de todos modos? ¡Apártate! No golpearé a una mujer, no me fuerces Sus ojos estaban sombríos, y el poder mágico de su cuerpo fluctuaba constantemente, como si fuera a explotar en cualquier momento ¡Imposible! Loki se negó rotundamente, y al mismo tiempo estiró una mano hasta su cintura y sacó directamente una llave dorada ¡Ábrela, la puerta de Tauro, Talos! Sonido metálico Como si el sonido de la puerta dorada se abriera, una luz dorada brilló y la vaca musculosa Talos apareció frente a Loki ¡Muuh señorita Loki, todavía eres tan hermosa! Tan pronto como apareció Tauro, inmediatamente se inclinó hacia el lado de Loki, sus ojos se entrecerraron con amor y entrecerraron los ojos para complacer Loki Tauro, ve y ayúdame a bloquear a esa persona Loki hace tiempo que estaba acostumbrada a la lujuria de esta vaca, y daba órdenes directamente sin decir tonterías Sí, prometo que no dejaré que nadie lastime a la señorita Loki ¡Muuh! Talos escuchó las palabras de Loki, su expresión se puso seria de inmediato, resopló, su nariz arrojó dos nupes de niebla blanca, y tomó el gran hacha detrás de él y bloqueó a Loki frente a él ¿Astral Sorcerer? Así que eso es todo, ¿eres el contratista actual de este tipo? Si ese es el caso, no me culpes por ser descortés Documentos mágicos antiguos El círculo mágico estaba brillando, y un libro hecho de poder mágico, emergió directamente en las manos de Ian Rattis Cuando las páginas del libro se voltearon, los personajes brillantes saltaron, se conectaron en una cadena y se dirigieron directamente hacia Talos Ataco Izquierda Basta, fuerte, no son nuestros enemigos Al ver que Xi'an había usado magia directamente, estuvo ansioso toda la noche y se apresuró con las piernas cortas, tratando de detener el comportamiento de Xi'an Sin embargo, de la noche a la mañana, subestimó enormemente el odio en el corazón de Ian en este momento Ahora solo hay un pensamiento en el corazón de Xi'an, que es vengar a su novia Karen Aparte de eso, todos los demás pensamientos han sido olvidados por él Incluso si fuera de la noche a la mañana, no podría entrar en los oídos en absoluto en este momento Incluso para el sonido en este momento, una noche es completamente un objeto en movimiento redundante Auge La magia resonante chocó directamente con Talos, y las dos fuerzas compitieron entre sí, formando una tendencia de corte de cuernos De hecho, el propio Xi'an no pertenece al mago de combate, su documento antiguo es esencialmente una especie de magia auxiliar Y la efectividad del combate no es demasiado fuerte Sin embargo, el sonido en este momento está en un estado negrecido Bajo el estado negrecido, el poder mágico en el cuerpo del sonido fluctúa constantemente Y se encuentra en un estado anormalmente inestable, pero es este estado el que aumenta enormemente su poder de ataque Además de que la actual Lucky es en realidad un escorpión Por un tiempo, los dos novatos empataron Mo'o golpe fuerte Talos, con los ojos rojos, levantó su hacha en alto y cortó hacia Irán Ratis El sonido no lo esquivó, la fuerza que manipulaba directamente el documento antiguo envolvió sus brazos Levantó su puño y lo estrelló contra el gran hacha ¿Cuándo? Una persona y una vaca se retiraron al mismo tiempo Lucky se sorprendió cuando miró desde un lado www.milnovel.com ¿Sabes? Talos es el zodíaco más poderoso entre todos los protagonistas Hasta ahora, el mago que se atreve a enfrentarse cara a cara con Talos, ella no he encontrado algunos Ejem suficiente, Lucky, no luches, no tienes que pelear Él está aquí para mí, ya que quiere pelear, déjalo pelear Así como la batalla entre Talos y Shian fue feroz En ese momento, Lucky detrás de él de repente agarró su abdomen, su expresión de dolor, y se puso de pie tambaleándose Qué broma, si te golpea así en tu estado actual, realmente morirás Oye Ya me estaba muriendo Si mi muerte puede eliminar el resentimiento, puede que no sea algo bueno La boca de Rocky sacó una sonrisa dolorosa y dijo con calma ¿Quiénes son? Todos ellos son de Kian Pegasus, que es el ex socio de Karen y yo, y Shian, es el ex amante de Karen Fairy Tales Passive Invincibility capítulo 317 ¿Amantes? Lucky giró la cabeza para mirar a Loki con un poco de asombro Sí, entonces Shian ahora está vengando a Karen De todos modos, si no fuera por mí, Karen no lo haría Espera, ¿no es extraño? Tú no mataste a Karen ¿Por qué tienes que asumir esta responsabilidad? Es injusto Lucky de repente interrumpió las palabras de Loki y dijo en voz alta Jaja es demasiado tarde para decir esto Ahora Rocky sonrió débilmente, y lentamente estiró una mano, que ya había comenzado a parecer transparente Las reglas del mundo protos, cualquier protos que traicionó a sus propios magos nunca debe regresar al mundo astral Desapareceré pronto, así que solo quiero redimir mis pecados antes de morir ¿Qué tipo de expiación es esta? ¿Está mal ayudar a tus compañeros? Si esta es la supuesta regla, entonces la romperé Lucky estaba muy enojada con las retorcidas reglas del mundo astral Porque este tipo de regla es demasiado injusta para los protos Mirando a Loki, cuyo aliento desaparecía rápidamente frente a él Un toque de determinación brilló en los ojos de Lucky, y ella dijo resueltamente Mientras puedas ser enviado de regreso al mundo astral, entonces tu vitalidad puede ser restaurada Ciérrala La puerta de Tauro Sonido metálico Sonó la familiar puerta que se abría ¿Mujir? Talos estaba luchando antes de que pudiera reaccionar, y toda la vaca fue tragada por una fuerza atractiva Se convirtió en un punto de luz y regresó al mundo astral La fuerza actual de Lucky no es suficiente para ayudarla a abrir las dos puertas al mismo tiempo Por lo que si quieres volver a abrir la puerta de Leo, primero debes enviar a los otros protos de regreso al mundo protos Después de enviar a Talos de regreso al mundo astral, Lucky inmediatamente sacó otra llave de su cintura Ábrela La puerta de Leo Estaba tranquilo, es inútil, soy un protos que fue rechazado por el mundo protos La puerta al mundo prosense no se abrirá para mí Lucky negó con la cabeza y dijo Que así sea Imposible, no me rendiré, por favor, ábrela La puerta de Leo, abre, abre El repentino recuerdo de Lucky de Talos hizo que Ren Ratis también se sobresaltara un poco Pero poco después, corrió hacia Lucky nuevamente Lucky, ten cuidado Auge En una coyuntura crítica, Lucky empujó a Lucky, pero Rian Ratis lo golpeó y voló Cayó al suelo y rodó varias veces, y cayó impotente Rocky Alcance Basta, el olor del poder, hombres Al ver que su compañero estaba completamente enegrecido, finalmente dejó de dudar toda La noche, sacó un tubo de ensayo directamente, se lo insertó en la fosa nasal, respiró hondo Y toda la persona se hinchó instantáneamente De un hombre regordete y bajó de un metro de altura a un tirano de dos metros de músculos De gran tamaño, su fuerza aumentó de la noche a la mañana, el meteoro avanzó con Paso rápido, extendió la mano y lo agarró hacia Sheehan Ratis Sin embargo, justo antes de que la palma de su mano estuviera a punto de tocar el hombro De Ren Letis Hacer click De repente, un trueno dorado cayó del cielo y una luz violenta envolvió instantáneamente A los tres de Rian Ratis, G.J. y Lucky No está bien Sintiendo el poder del trueno, las pupilas se contrajeron durante la noche, el enorme cuerpo Mostró una velocidad inconsistente y saltó a un lado rápidamente Auge La horrible explosión acabó con todo El majestuoso poder mágico rodó el frenesí mágico aquí, y la ola de aire gritó y se Extendió, incluso haciendo volar la turbulenta cascada frente a ella en una desviación momentánea Rocoso Anillo Toda la noche y la expresión de Lucky cambió drásticamente, exclamando a toda prisa Es realmente feo Por eso dije que el desperdicio es aún más irritante Como miembro de nuestro gremio, somos intimidados hasta tal punto por otros No es de extrañar que nuestro gremio haga que otros lo menosprecien Una voz fría vino de arriba, y acompañada por el sonido, otro rayo cayó repentinamente del cielo Hacer click El trueno dorado es como un dragón rugiente, penetrando hacia abajo Y esta vez, el gol era de Iván y Lían atrás una noche Al ver el objetivo del aterrizaje de Tunder, su tez cambió repentinamente de la noche a la mañana, y rugió frenéticamente Iván, Lían, sal del camino Auge Obviamente, la voz de hablar toda la noche no pudo seguir el ritmo de los truenos y relámpagos Antes de que pudiera terminar de hablar, el trueno dorado había envuelto directamente a los dos detrás de él, y la aterradora explosión volvió a brillar en la noche oscura La luz dorada llenó sus pupilas toda la noche, haciendo que su expresión se volviera lenta por un momento Pero entonces, la cara de Grille se torció a una velocidad visible a simple vista, y la ira se liberó locamente de sus ojos ¿Quién es? Sal de mí, rugió enojado durante la noche Justo enfrente de él, sus tres compañeros fueron golpeados con fuerza uno tras otro, como pudo soportarlo Tan pronto como cayó la voz de la noche, una figura cayó repentinamente del cielo, con un chal oscuro sonriendo detrás de él, cabello rubio corto meciéndose en el viento, auriculares a cada lado de las orejas, una expresión fría y un arco desdeñoso En las comisuras de la boca, recuerdo, parecéis ser los magos del Pegaso Azul, ¿verdad? Ragosas miró hacia la noche que se avecinaba, mostrando gradualmente una sonrisa en su rostro, y dijo Aunque no me gustan mucho esos dos desperdicios, no me gustan mucho Después de todo, son personas de Fairy Tail que quieren intimidar a Fairy Tail, ustedes todavía están lejos Rampante y arrogante Esta es la impresión que queda después de ver Ragosas por primera vez durante la noche Hechicero del Trueno La mirada de Gilles se encogió levemente y dijo Tú eres Fairy Tail Ragasus Aunque fue una oración interrogativa, en realidad fue en un tono positivo durante la noche Kian Pegasus y Fairy Tail son gremios de hechiceros ubicados en el reino de Fiore También son un antiguo gremio a gran escala Incluso antes del surgimiento de Fairy Tail, Kian Pegasus y Fairy Tail la fuerza está casi al mismo nivel Por lo tanto www.milnovel.com los magos de los dos gremios tienen cierto conocimiento el uno del otro Ragasus es también uno de los magos veteranos de Fairy Tail, y ha sido famoso durante mucho tiempo Por lo que no hay nada inusual en conocerlo de la noche a la mañana Rocky, Rocky, espera, te enviaré de regreso al mundo astral Justo cuando Ragasus se enfrentaba a la noche, de repente, Loki apareció por un lado con una voz llorando El cuerpo de Loki ya estaba al borde del colapso, y luego fue golpeado por el ataque de Ragossat Que causó directamente que la mitad de su cuerpo apareciera en un estado virtual, y su vitalidad disminuyó rápidamente Al escuchar el grito junto a él, el rostro de Ragossas de repente mostró un rastro de impaciencia, y sus ojos gradualmente se volvieron feroces Largo aliento, ya que has renunciado al gremio, entonces no uses el estandarte de Fairy Tail de nuevo y sea avergonzado Se acabaron las palabras Vi a Ragossus agitar su mano ferozmente, un rayo dorado brotó de su palma instantáneamente, crepitando y estallando Truenos y relámpagos se convirtieron en una serpiente, y fueron directamente a Rocky para atacar Fairy Tail's Passive Invincibility Capítulo 318 Ten cuidado Todos los presentes no esperaban que Ragossas disparara repentinamente a Loki, e incluso la noche frente a él se sorprendió y rápidamente se lo recordó Lucky escuchó el recordatorio de la noche y miró hacia atrás inconscientemente En un momento, su rostro se puso pálido Con el personaje de Lucky, su primera reacción a este tipo de cosas es siempre huir Pero esta vez, justo cuando estaba a punto de escapar, de repente, vio por el rabillo del ojo a Loki detrás de ella, la mayor parte de su cuerpo había desaparecido y sus pies se pusieron rígidos de inmediato No hay tiempo para pensar más Lucky abrió los brazos directamente, cerró los ojos y saludó al Ragus Ustunder Lucky, no U, buscando la muerte El comportamiento de Lucky sorprendió a todos, y cuando Ragossas vio el comportamiento de Lucky, sus pupilas se encogieron en un instante Pero pronto, su rostro volvió a la calma, con un leve resoplido frío, desdeñoso Auge El rayo estalló directamente sobre el cuerpo de Lucky y la explosión resonó en el cielo Mira esta escena Las pupilas de Lucky, Gigi y los otros tres Kian Pegasus que acababan de despertarse se expandieron instantáneamente, y sus rostros estaban llenos de colores increíbles Creak El sonido de puños apretados salió lentamente de las manos durante toda la noche, el rostro estuvo distorsionado toda la noche Su rostro enrojecido y sus manos seguían temblando Lagossas, tú, eres demasiado Olor a poder, dos veces Gudon Sus ojos estaban llenos de ira durante la noche, sacó directamente un tubo de ensayo de aroma y olió el perfume En un instante, los músculos de todo su cuerpo volvieron a surgir durante la noche, y toda la persona se convirtió directamente en un tirano de casi tres metros de músculos súper grandes Auge Un pie se estrelló contra el suelo, salió disparado durante la noche, levantó un puño enorme y se lanzó hacia Ragossus con un golpe de frente Crepitar El trueno dorado enredó el cuerpo de Ragossas, y el violento poder mágico estalló directamente Ante el ataque de una noche, Ragossus no evadió, una expresión espantosa apareció en su rostro, y el mismo golpe fue lanzado hacia el frente de la noche Puño a puño Los dos enormes poderes mágicos fueron liberados al mismo tiempo, y las feroces ondas posteriores causaron directamente que el gran terremoto a los pies de los dos creara un enorme pozo Ubicado en el centro del pozo, y la luz mágica que brotaba de los dos Ellos brillaban la mitad del cielo La fuerza de una noche es muy fuerte, ya que el mango de Kian Pegasus, el libro original siempre ha suprimido su exhibición de fuerza Aunque la magia del olor de una noche pertenece a la magia auxiliar Sin embargo, de hecho, siempre que el beneficio se agregue lo suficiente, incluso si es un soporte También puede usar un palo para romper la cabeza del perro en posición C del oponente Auge Auge Uno tras otro, el sonido sordo del impacto continuó desde debajo del pozo, y pesadas olas de aire se extendieron a lo largo del pozo hasta el suelo Arrastrando lentamente el polvo que envolvía a Lucky y Lucky Esto es, al ver la escena revelada en el polvo, el resto del Kian Pegasus quedó atónito de inmediato Cuando el polvo se dispersó, lo que apareció no fue la escena en la que Lucky y Rocky resultaron gravemente heridos como habían esperado originalmente, sino una enorme barrera de roca que parecía una garra Era oscura y profunda, parada en el suelo Como una fortaleza invencible ¿Están animado aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Tienen una fiesta? Una voz débil vino desde atrás Al escuchar esta voz, los cuerpos de Iván y Lian se pusieron imperceptiblemente rígidos, y sus expresiones se solidificaron instantáneamente Algún tipo de muy mal recuerdo surgió repentinamente de las profundidades de sus mentes La sombra de sus dos vidas Y justo cuando apareció esta voz, vi que las garras que protegían a Lucky y Loki en el frente se convirtieron gradualmente en puntos de luz y desaparecieron Lucky abrió los ojos Al ver que Ura apareció de repente frente a sus ojos, no pudo evitar quedarse atónito, como si no entendiera por qué Ura apareció aquí No me seas condescendiente Estoy aquí solo para darle el último paseo Después de todo, fui yo quien lo trajo al Fairy Tail Es mejor ser un ser humano de principio a fin La llegada de Ura hizo que Iván y Lian de Kian Pegasus se asentaran en su lugar, como dos esculturas No se atrevieron a moverse en absoluto, como si tuvieran miedo de ser descubiertos por Ur Ian Ratis también se despertó por el golpe que acababa de dar a Gasus Aunque su mirada hacia Loki todavía no es buena, se ha retirado temporalmente del estado negrecido Al escuchar las palabras de Ur, Loki rápidamente recuperó la conciencia y se volvió para mirar a Loki detrás de ella En este momento, el cuerpo de Loki ha desaparecido más del 90%, y básicamente solo una cabeza Todavía no está completamente borrosa comparada con el libro original Su situación actual es obviamente mucho más seria Después de todo, en el libro original, cuando Loki vino a rendir homenaje a Karen, no chocó con el Kian Pegasus Aul, ayúdame, necesito tu fuerza, por favor Le suplicó Loki de repente a Ul En este punto, era completamente imposible para Loki dudar, porque incluso si había un retraso de un segundo más, Loki podría desaparecer directamente entre el mundo ¿Estás seguro de que puedes soportar mi fuerza? Estoy segura Loki asintió sin dudarlo Ok Ur ciertamente sabía lo que Loki quería hacer, porque la única forma de salvar a Loki ahora era abrir a la fuerza la puerta del mundo astral Sin embargo, en el libro original, Loki no atravesó la puerta del reino astral incluso con todas sus fuerzas Pero debido a su propia aura, en su lugar condujo al rey astral hacia afuera, y después de un escape de la boca, lo logró Persuadido el rey Protos perdonó el pecado de Loki Y esta vez, Ur también quería intentar usar su fuerza actual para ver si tenía la oportunidad de sacudir la ley de todo el mundo astral Ábrela La puerta de Leo Timbre Loki cerró los ojos, sosteniendo la llave de Leo con ambas manos, y el poder mágico de todo su cuerpo se elevó a su punto máximo Bajo la urgencia de sus mejores esfuerzos, finalmente, una débil luz dorada irradió lentamente de la llave Mira aquí Ur no dudó en absoluto, y directamente levantó la mano para conectar una línea de enlace mágico entre él y Loki Y luego instó a su propio poder mágico a verterse rápidamente en el cuerpo de Loki Ah, Loki gritó www.mlnovel.com Para Loki, el poder mágico de Ur es demasiado vasto Normalmente, su cuerpo simplemente no puede soportar tal poder, incluso cuando Ur está transmitiendo poder Lo controlará deliberadamente, pero aún así le traerá un gran dolor Por eso Ur le preguntó si podía soportarlo ahora El astral Sorcerer no tiene el cuerpo de monstruo del dragón Slayer Sorcerer, por lo que cuando el poder mágico de Ur entra en el cuerpo de Loki, Loki de repente comienza a temblar de dolor, pero aún así, sus manos todavía faltan Entrega a la llave Uno tras otro, el poder mágico se ingresa continuamente en la tecla El cuerpo de Loki comenzó a temblar cada vez más No sé cuánto tiempo ha pasado Repentinamente Vi la llave en la mano de Loki estallar repentinamente con una luz dorada inusualmente deslumbrante Y luego, una puerta dorada ilusoria emergió lentamente en el vacío Fairy Tales Passive Invincibility capítulo 319 Esta es una puerta dorada con la que Loki está muy familiarizada Porque cada vez que convoca a los protos del Zodíaco, aparecerá una puerta dorada Pero en comparación con esas puertas doradas, la puerta dorada de Leo tiene un patrón diferente y, lo que es más importante, esta puerta dorada El brillo es muy tenue Esto se debe a que el mundo astral ha expulsado a Leo, si de acuerdo con las circunstancias normales, esta puerta nunca se abrirá para Leo Llamar a la puerta Leo es sólo el primer paso La verdadera dificultad radica en cómo atravesar esta puerta y dejar que Loki regrese al mundo astral Esta puerta dorada no está simplemente cerrada, ha sido completamente bloqueada por las reglas del mundo astral Se puede decir que si quieres romper con fuerza la puerta de Leo, es casi equivalente a confiar en tu propia fuerza y todo el mundo astral Ah por favor, ábrela rápido La puerta de Leo Al ver emerger la puerta dorada, Loki de repente presionó su cuerpo con más desesperación Incluso si su cuerpo estaba tan dolorido que perdió el conocimiento y estaba al borde del colapso Pero todavía no dejó la llave en su mano e hizo todo lo posible Para aceptar la magia de Ur, y al mismo tiempo loco Eso inculcado en la clave La luz dorada de la llave en la mano de Loki se hace cada vez más fuerte Pero aún así, la puerta aún no muestra signos de abrirse Loki, con sólo la mitad de su cabeza y un cuerpo físico, vio las acciones de Loki, e inmediatamente se detuvo impotente Basta, Loki, si esto continúa, tu cuerpo no podrá soportarlo, que así sea Es suficiente Arriba No, ¿cómo puedo, mirar a mi compañero, y desaparecer frente a mis ojos? Loki apretó los dientes, incluso si empezaba a temblar ahora, Loki seguía rechazando a Loki sin dudarlo La llave en la mano de Loki es cada vez más fuerte Ella todavía está recibiendo poder mágico de Ur Para Ur, el poder mágico que se le ha prestado a Loki no es mucho, pero de hecho, el poder mágico que Loki acepta ahora está mucho más allá de lo que su cuerpo puede soportar El límite, ¿sigue sin funcionar? Al ver este nivel, la puerta de Leo todavía no mostraba signos de ser sacudida, y Ur se sintió un poco arrepentido Aunque Ur todavía apenas puede convocar a los protos, después de todo no es un verdadero hechicero protos, por lo que sólo puede usar a Loki como un medium para actuar como este tipo de impacto forzado en el mundo astral No puede disparar directamente Además, más importante aún, este tipo de impacto forzado en la puerta del mundo de los espíritus estelares no es algo que cualquiera pueda hacer Loki tiene la protección de su madre, por lo que en el libro original, incluso si ella hizo algo como influir por la fuerza en las reglas del mundo astral El rey protos no dijo nada, pero dejó un viejo amigo y otro viejo amigo El título es bastante feliz, pero si este es reemplazado por Ur, puede garantizar que sólo tendrá dos fines Primero, no podía sacudir el mundo astral en absoluto, por lo que el rey astral no se molestó en cuidarse a sí mismo En segundo lugar, realmente tuvo un impacto en las reglas del mundo espiritual astral, y luego el rey astral levantó su gran espada Además de hablar, era una espada a correa a su frente Pero ahora que ha alcanzado este nivel, se estima que pronto aparecerá el anciano del rey espíritu de las estrellas Murmuró Ur en su corazón De hecho, es posible que Ur no sea realmente incapaz de romper la puerta de Leo Todavía tiene la última mano, es decir, el poder de matar dioses El poder de matar a Dios tiene un nivel muy alto de poder Si le prestas un poco de poder de matar a Dios a Loki, es posible que sacudas la puerta a Protos Pero la premisa es que el cuerpo de Loki puede resistirlo La invasión del poder de matar dioses El poder de matar a Dios no es el tipo de poder de atributo gentil Incluso si Ur obtuvo el poder asesino de Dios a través del sistema Cada vez que libera este poder, todavía siente palpitaciones y siente que perderá el control en cualquier momento Es concebible Que peligroso es este poder Además, con la relación entre la madre de Loki y el rey Protos No es necesario correr este tipo de riesgo innecesario Golpear De repente Loki se desplomó en el suelo Su rostro estaba pálido y sudoroso Y la luz de la llave Leo en su mano se atenuó Aceptando continuamente el poder mágico más allá de su propio límite Haciendo que el cuerpo de Loki finalmente colapsara Pero aún así, Loki todavía no entregó la llave en su mano Todavía apretando desesperadamente su propio poder Al final En este momento, los oídos de Ur repentinamente escucharon un suspiro Oh, la aterradora coerción llegó de repente Este es un tipo de poder sin precedentes que todos nunca antes habían sentido Incluso si Ur ya se había preparado en su corazón Pero cuando llegó la presión Su cuerpo aún mostraba un momento de estancamiento Y Rago Sus y Jiye estaban peleando Sin mencionar, cuando parecía así después del aura Que hizo que el mundo entero se congelara Los movimientos de los dos se detuvieron al mismo tiempo Como si se hubiera presionado el botón de pausa Sus pupilas se encogieron bruscamente Y una sensación de horror no disimulada Surgió de las profundidades de sus ojos ¡Qué magia tan poderosa! Rago Sus y Jiye tuvieron esta idea al mismo tiempo Zumbido Un vórtice apareció repentinamente en el vacío Revelando un canal espacial invisible Después del canal, hay un vasto cielo estrellado Siguiente segundo La salida del canal espacial de repente se tragó una tormenta Bajo los ojos de todos Una persona con una altura de al menos 10 metros Cubierta con una armadura y una capa enorme Tiene dos pelos en la nariz como una figura alta Con dos espadas afiladas Emergiendo lentamente del pasaje Al ver la apariencia de esta figura alta Los ojos de Loki instantáneamente parecieron increíbles ¿Cómo es eso? El Rey Protos ¿Por qué mi pequeño caso atrajo al Rey de la Prosperidad para que se presentara en persona? ¿Eh? ¿Rey? ¿Es el protagonista más poderoso? La expresión de Loki fue extremadamente sorprendida Aunque él era el jefe del Zodíaco De hecho, para el Rey Protos El verdadero poder del Zodíaco son las estrellas mismas No las estrellas Si Loki realmente muere Leo pronto podrá dar a luz a un nuevo Leo Protos Lo que no es una gran pérdida para el Rey Protos Justo cuando Loki estaba asombrado por la aparición del Rey Astral El Rey Astral ignoró directamente a todas las demás personas presentes Y se centró directamente en Loki Con una sutil nostalgia El fondo de los ojos se desvaneció Mi viejo amigo Ya hemos firmado un contrato con humanos Para no dañar al poseedor de la llave Leo, aunque no mataste directamente al poseedor de la llave Lo mataste indirectamente Así que me niego a que regreses al Reino Protos El Rey Espíritu de las Estrellas había visto a Loki Luego volvió a mirar a Loki y dijo lentamente Espera, ¿no es ridículo? No es culpa de Loki ¿Por qué debería ser responsabilizado por ello? Es injusto Tan pronto como la voz del Rey Protos cayó Loki repentinamente se puso ansiosa Suficiente, Loki La agresividad de Loki sorprendió a Loki Después de todo, como el Rey Protos La majestad del Rey Protos es inviolable Y el comportamiento actual de Loki es definitivamente correcto Una especie de ofensa del Rey Espíritu Estelar Solo quiero redimir mis pecados No obtener el perdón de alguien Solo déjame desaparecer Imposible Nunca permitiré que mi compañero desaparezca ante mis ojos así Mi viejo amigo También entiendo tu estado de ánimo actual Y siento dolor por ello Pero esta regla no se puede cambiar La voz del Rey Protos sigue siendo gruesa y firme Y no se debe a la ofensiva de Loki Sentirse impaciente Sino más bien explicar pacientemente La repentina aparición del Rey Protos Superó las expectativas de todos excepto Ur Después de escuchar el diálogo entre el Rey Protos y Loki Jan Rattis también estaba un poco conmovido Después de todo ¿Qué tipo de persona es su novia? Ren Rattis sabía muy bien en su corazón Por qué se conoció al principio El disparo de Loki fue completamente impulsivo Sumado a la explosión de odio acumulada en su corazón durante muchos años Que le hizo perder la cabeza por completo Pero después de que estuvo sobrio Ya entendió que la relación entre la muerte de Karen y Loki realmente no era tan grande Después de la aparición del Rey Protos Ur ha permanecido en silencio En otras palabras Desde la aparición del Rey de la Prosperidad Se ha estado comunicando silenciosamente con ciertos tipos en su corazón Hasta que el Rey Protos acaba de terminar de hablar Finalmente llegó a un acuerdo Con algunos chicos Entonces Ur habló El Rey Protos Maestro Las reglas del Reino Protos Como humanos Realmente no tenemos mucho que decir Pero si es un Pros Me pregunto si puedes pensar en eso Enciéndelo Fénix Cetáceos Monoceros Sonido metálico Sonido metálico Sonido metálico Ur sacó tres llaves plateadas al mismo tiempo Se ingresó el poder mágico Y en un instante Las tres llaves estallaron en una luz asombrosa Y luego Tres puercas ilusorias plateadas aparecieron en el vacío al mismo tiempo Las tres luces plateadas brillan en la noche La magia está impregnando Y las tres figuras aparecen gradualmente frente a todos Esto es Protos Al ver que Ur convocó de repente a tres Protos Todos los presentes Excepto el Rey Protos y Ian Ratis Se sorprendieron Especialmente Luqui estaba tan sorprendida que casi se quedó sin habla Como hechicera astral pura Conoce los orígenes de los tres astral invocados por Ur mucho mejor que otros Ya sea la mujer hermosa con un rostro hermoso en un abrigo de plumas rojo fuego Era el joven Zenta y con un rostro frío que vestía una brillante armadura plateada O la ballena gorda con una cabeza enorme al final Estos tres son todos los poderosos espíritus celestiales de la constelación de la Cruz del Sur Con la que sueñan innumerables magos celestiales Saber No todos los hechiceros astrales de este mundo pueden tener una clave para el Zodíaco Después de todo, solo hay doce claves para el Zodíaco Y hay tantos asesinos astrales en este mundo Para la mayoría de los magos celestiales Poder tener una llave de la Vía de Plata ya es algo muy notable Incluso muchas brujas estornudas ni siquiera tienen una llave de la Vía de Plata Y mucho menos esto Este es el Protos superior del Zodíaco Más importante aún, como hechicero Protos Lucky solo puede convocar a un Protos a la vez Y Huermingming no es un hechicero Protos Con una ola tan casual, al mismo tiempo abrió las tres puertas Esto es realmente vergonzoso, de acuerdo Rey de las Estrellas, Gru Después de la aparición de las constelaciones de Fénix, Monoceros y Ballenas Primero saludaron al Rey de las Estrellas, HMM El Rey Espíritu Estelar asintió levemente Y luego gradualmente giró sus ojos hacia el pequeño Zengtai en Monoceros Y dijo con una ligera emoción Kadeki Lau, ¿no esperaba que también firmara un contrato con humanos? No firmé un contrato, solo llegué a un acuerdo con este ser humano Aunque la ley Monoceros Katji es la apariencia de una esposa positiva La voz de su discurso es extremadamente fría Su rostro tenso y exuda de principio a fin Una sensación de estar alejado de los extraños Ese es el caso, entonces ¿También crees que las reglas actuales del mundo astral están equivocadas? Siempre lo pienso, no lo olvides Rey Protos, ¿por qué odiaba tanto a los humanos en primer lugar? La voz de Katkili era muy fría Especialmente cuando se trataba de este asunto Su voz de repente se está volviendo más fría No todos los Protos respetarán o temerán al Rey Protos Al menos, la ley de las cartas no es muy buena para los sentidos del Rey Protos Al escuchar las palabras de la ley de Kader El Rey Protos guardó silencio durante un rato Obviamente También conoce la experiencia de Kardexri El Rey de las Estrellas Los seres humanos somos diferentes a nosotros Nuestras vidas son muy largas Pero las vidas humanas son muy cortas Por eso, cada generación de seres humanos cambiará El contrato firmado al principio se ha ido deteriorando El Rey Espíritu Estelar volvió a guardar silencio Unos segundos después El Rey Espíritu de las Estrellas habló Ley de Kader, entiendo tus pensamientos Pero debido a esto, no puedo estar de acuerdo con tu propuesta El Rey Protos sacudió lentamente la cabeza y miró a Uri y dijo El hombre fuerte de la humanidad Tus dudas ¿No significa que hay un error en las reglas del mundo astral? ¿Y si nos agregan? Antes de que terminara la voz del Rey de las Estrellas www.milnovel.com Escuché un grupo de voces que venían de repente desde las cercanías La luz dorada brilla El Rey Protos se dio la vuelta y echó un vistazo Y vio que había un grupo de Protos justo detrás de Lucky Hace algún tiempo, apareció un grupo de Protos, incluida Lucky Que acababa de obtenerlo de la Isla Galna hace algún tiempo Y él no lo hizo Ni siquiera tengo tiempo de firmar el contrato Los Pegasus Protos Los Protos, en realidad se quedaron sin él solo Los ojos de Lucky se abrieron en un instante Sintió que ninguna de las sorpresas que había experimentado en esta vida Eran más de un día hoy Y esta noche aparecieron todo tipo de cosas increíbles Incluso el Rey Espíritu de las Estrellas No pudo evitar quedarse atónito cuando vio a tantos viejos amigos Al poco tiempo El Rey Espíritu de las Estrellas suspiró y dijo Inesperadamente, hay tantos viejos amigos Parece que el error puede ser realmente la regla Fairy Tales Passive Invincibility Capítulo 320 En ese caso, me ocuparé de este asunto Leo, puedes regresar al mundo astral Si quieres pagar tus pecados Conviértete en el poder de esta amiga y protégela Ella es digna tu amiga que está luchando Para proteger su vida Aunque tanto el Rey Espíritu de las Estrellas como Lucky Habían desaparecido en el cielo nocturno Las palabras del Rey Espíritu de las Estrellas Ahora parecían estar haciendo eco en el corazón de todos La aparición del Rey Espíritu Estelar Fue bastante impactante para todos los presentes Especialmente Ur La idea del Rey Protos Hablando con Lucky y Rocky como un viejo amigo Pero hablando consigo mismo como una potencia humana Siempre se siente un poco picante Chicharrón Auge Sonaron dos voces consecutivas Ragusus y Jille saltaron del pozo Al mismo tiempo después de que el Rey Protos desapareció Uno se convirtió en un rayo dorado Y el otro saltó directamente hacia arriba Después de salir del hoyo Ragasus miró a Ur Resopló con frialdad Se volvió y se fue sin decirle una palabra Por la aparición de Ur Ragasus no se sorprendió Porque ya había descubierto la llegada de Ur Ya que acababa de atacar a Loki Por otro lado Después de ver a Ur toda la noche Cuando se estaba recuperando del tirano De los músculos súper grandes Saludó a Ur de una manera imponente Oh Ur Ha pasado mucho tiempo ¿Cuánto tiempo sin verte? Una noche Como dice el refrán Extender la mano y no golpear al hombre sonriente Aunque se ve un poco desagradable De la noche a la mañana Mientras no lo mire Ur apenas puede comunicarse con él normalmente ¿Qué le pasa a este tipo Ragosas? ¿Por qué su temperamento de repente se volvió tan irritable? No sabía de dónde sacó un peine Y le preguntó a Ur con sospecha Mientras terminaba su cabello toda la noche Después de todo Si Ragotus solo le disparó a su gremio al principio Entonces podría entender que Ragotus Estaba desahogando a los miembros de su gremio Pero este tipo no solo actuó sobre ellos Ni siquiera dejó ir a su propia gente Lo que lo hizo un poco incomprensible De la noche a la mañana Y bien No sé sobre este tipo de cosas Pero hombre Siempre hay algunos días en un mes Que no es tan de buen humor Lo cual también es normal Dijo Ur casualmente Una noche Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Xi'an Li'an Y van Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Como el pato más famoso de Kian Pegasus Ah No El pastor de vacas más famoso One Night Four Nunca ha escuchado Que las mujeres estén de mal humor Durante tantos días al mes Realmente no he escuchado a ningún hombre Alguna vez tuve este problema La estructura del cuerpo es completamente diferente ¿De acuerdo? Al final La gente de Kian Pegasus No persiguió demasiado el problema de Ragasus Y después de rendir homenaje a Karen Se fueron El comportamiento de Ragasus En realidad no es grande Pero lo pequeño definitivamente no es pequeño Si los cuatro Kian Pegasus Realmente insisten en perseguirlo Ya pueden usarse como la mecha de una guerra Después de todo Cuando Ragasus Acababa de comenzar con algunas personas El comienzo no fue fácil Pero Ragasus no solo golpeó a su gente Sino también a su propia gente Esta vez De repente La contradicción pasó del nivel del gremio Al odio personal Lo que provocó que la gente Del Kian Pegasus Encontrara la falla Y no pudiera encontrarla Tengo que decir que esta mano Es realmente muy hermosa Incluso Ur no sabe Si es Ragasus Realmente por desahogar su ira O deliberadamente Después de que Kian Pegasus Se fue La mirada de Ur Se volvió lentamente Hacia las tres figuras Detrás de él Nuestro acuerdo Ha sido completado No olvides tu acuerdo Dijo fríamente El espíritu estelar De Monoceros Katkiru Natural Eso es lo mejor Después de dejar la última oración Con indiferencia La ley de Katji Se convirtió en una luz plateada Y desapareció Monoceros es el que tiene La personalidad más fría Y el peor temperamento Entre las tres constelaciones principales Según Galuda En la constelación de Fénix Monoceros parece haber encontrado Algo similar a Leo Al principio Se convertirá en tal personaje Sin embargo Parece que también es debido A este incidente Que Katkili llegó a un acuerdo Con Ur Y acordó interceder por Leo El acuerdo entre Ur Y la ley de Kadech Es realmente muy simple Es decir La ley de Kadech Está dispuesta a firmar Un contrato con Ur Pero es necesario Agregar una condición Al contrato Y la ley de Kadech Tiene el derecho De rescindir unilateralmente El contrato La mayoría de los protos Están realmente dispuestos A firmar contratos Con humanos Porque el mundo protos No es maravilloso En el mundo Incluso con la fría Personalidad de la ley Y de Calder También tienen un anhelo Por el colorido Y colorido mundo del mundo Por supuesto Esto no es absoluto Todavía hay algunos protagonistas Que no son fríos con el mundo Por ejemplo Kutcher en la constelación de Cetus No tiene mucho sentido Del mundo humano O en otras palabras No tiene mucho sentido De todo en el mundo exterior Los protos Como los humanos Tienen sus propios pasatiempos Y personalidades El mayor pasatiempo De Phoenix Sea de Garruda Es cocinar El mayor interés De Monoceros Katkilu es luchar Es el protos Más combativo Entre todos los protos Y no hay nadie Hablando de peleas Incluso los protos Del Zodíaco Probablemente No se atreverían A decir Que serían capaces De vencer La ley de Kart Y Kutcher de Cetus Solo tiene un favorito Y es dormir Cuando Ur acababa De obtener la llave Había tratado De contactar A los tres protos Por separado Pero al final Solo Garruda Respondió a Ur Aunque Ur También llamó A Katkilu En ese momento Nunca había pensado En firmar un contrato Con Ur En ese momento Por lo que no respondió A Ur En cuanto al último Kutcher Ni siquiera escuchó La llamada de Ur Porque estaba En una siesta En ese momento Debido a que La tasa de flujo Del tiempo Del mundo astral Es diferente A la del mundo humano A www.minovel.com Si la siesta De Kutcher Se convierte En el tiempo Del mundo adulto Al menos meses Se pueden utilizar Como unidad de medida Y la razón Por la que Ur Pudo convocar A Cetus Esta vez No fue porque Cetus Estaba conmovido Por los sentimientos Entre Lucky y Leo Sino que simplemente Estaba despertando Después de algunos Intercambios Ur finalmente Firmó con éxito Un contrato Con Cetus Sin embargo Al igual que Monoceros El contrato de Cetus No tiene condiciones Adicionales Pero debido al carácter De Cetus Cuando finalmente Se llame Es muy probable Que evolucione A una situación De convoca Lo que quieras Ven fuera Y cuente como pierdo Por lo tanto En breve Afortunadamente Ur no es un hechicero Protos puro De lo contrario Si existen esos Tres Protos Se estima que al final No sabrá como morir